visitando nuestros canales oficiales. Quizás no somos tan diferentes después de todo. Perú sin racismo. Una campaña del Ministerio de Cultura y el IRTP. Información todos los días, a toda hora. Con la mayor cobertura. TV Perú Noticias, siempre informados. Estamos en el 7.3 de TDT, 31 y 731 de Movistar, 14 y 514 de Claro TV, 1190 de DirecTV, 92 de Best Cable, 12 de Star Global Com. Y también síguenos en nuestras plataformas digitales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. Amigos, son las 8.49 de la mañana. Continuamos con más. Vamos hasta el cercado de Lima. Hay movimiento en los exteriores de la Fiscalía. Américo, cuéntanos. Américo. Buenos días, María Fernanda Romy. Así es, al promediar las 8 y 43 de la mañana, el abogado de la Presidenta de la República de Nuevo Luarte, el doctor Mateo Castañeda, hizo su ingreso a la sede del Ministerio Público para participar también de la diligencia de exhibición de los relojes Rolex. Recordemos que esta diligencia estaba prevista para las 8 y 30 de la mañana, en donde también está participando por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscarima, su abogado, el doctor Humberto Abanto, quien ingresó más temprano, al promediar las 8 y 10 de la mañana. Esta diligencia solamente es para exhibición de los relojes. Al momento del ingreso del doctor Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, no pudimos notar que tenía en la mano los estuches ni los relojes Rolex. Sin embargo, se ha señalado que habría llevado consigo tres relojes y que éstas estarían siendo exhibidas en el piso 9 del despacho del fiscal de la Nación, aquí en la sede del Ministerio Público, para lo cual también el abogado de la Presidenta, Dina Boluarte, Mateo Castañeda, ha llegado y participará también en esa diligencia. Retornamos con ustedes a Estudios. Excelente, Américo. Muchísimas gracias por esta actualización. Entonces, ya se encuentra en la Fiscalía Mateo Castañeda, defensa de la Presidenta, Dina Boluarte. Vamos a revisar ahora nuestra agenda cultural. ¿Qué actividades hay en nuestra capital de las que usted puede participar tal vez? Jennifer Salazar, nos tiene la información. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra agenda cultural del día. Hoy vamos a hablar de la quinta edición del Festival Sudamericano de Cine en Lenguas Originarias. Un festival que retorna recargado y cuya sede central será en el Cusco, en el Teatro Pachacútec. Habrán otras sedes importantes también en Pucalpa y Trujillo. La programación incluye más de 30 películas en competencia, narradas en 20 lenguas originarias de Latinoamérica, que el público podrá ver con acceso gratuito y de manera virtual y presencial. Se podrán no solo disfrutar películas, sino también talleres y conversatorios. El objetivo de esta iniciativa, de este festival, es abrir una ventana al cine en lenguas maternas y dar voz y visibilidad a los pueblos indígenas y culturas ancestrales. El evento se podrá disfrutar hasta el 12 de abril. La editorial UPC lanza la tercera convocatoria de mujeres académicas latinoamericanas. Esta es una iniciativa que busca responder a la escasez de investigadoras en nuestro país. Una forma, una propuesta de empoderar a aquellas mujeres que buscan publicar sus libros. Pueden participar todas aquellas que posean un manuscrito o investigación inédita. El plazo para enviar los textos es hasta el 30 de junio. De hecho, aquellas mujeres, aquellos libros seleccionados serán promocionados en las principales ferias de libros nacionales e internacionales, tales como la FIL Lima, FIL Uniméxico, FIL Guadalajara, México también. Queremos ahora compartir con ustedes una gran noticia, una información que de hecho demuestra una vez más el gran talento que hay en nuestro país, sobre todo los más jóvenes. Un grupo de estudiantes de San Juan del Urigancho acaba de ganar el prestigioso Festival DACA Mobile Film 2024 en la categoría a mejor película, gracias al cortometraje Prayer Lima, realizado con un celular, junto al reconocido cineasta coreano Jung Mang Kang. La pieza audiovisual narra la historia de dos jóvenes en búsqueda de una oportunidad para alcanzar sus sueños y, de acuerdo con el jurado, esta versión peruana, ambientada en Barranco, ha destacado por su calidad narrativa y su enfoque innovador en la realización cinematográfica móvil. Hablemos ahora de cine peruano. Jorge Carmona, Chabuca, es un proyecto muy especial, no solo por tratarse de un personaje tan importante, sino por el hecho de contar de forma objetiva los momentos que marcaron el rumbo en la vida de Ernesto Pimentel. Esto va a ser la nueva gran estrella del espectáculo. Y lo mereces. El proyecto cultural Barrio Nuevo, proyecto que lidera Diego Diboz y Oscar Cabero, regresa recargado este 2024 con el lanzamiento del disco Letras Escondidas de Chabuca Granda. Esta nueva publicación musical, que verá la luz el próximo 12 de abril en todas las plataformas musicales, busca revalorar y refrescar el folclor de la costa peruana con el fin de llegar a las jóvenes generaciones. El disco contará con ocho canciones, cuyas letras son de autoría de una de las más grandes exponentes de la música peruana, nuestra gran Chabuca Granda, reconocida como patrimonio cultural de la nación en el Perú. Diego Diboz y Oscar Cabero pusieron la música más fresca y renovada, pero sin perder la esencia criolla. Por ti se vive, que el suelo en que yo nací, me da la vida, ilusión de sangre y luz, vendo de gloria. Con esto nos vamos, gracias como siempre por acompañarnos en nuestra agenda cultural y mañana tenemos más, más arte, más cultura. Hasta entonces, chao, cuídense. Bien amigos, vamos con información importante para los amantes del cine y es que dos estrellas de Hollywood se reúnen por primera vez en la pantalla grande para protagonizar una cinta que estará ambientada durante el histórico alunizaje del Apolo 11. Estamos hablando de Scarlett Johansson y Channing Tattoon, llevarán a los cines una comedia romántica que narra la historia de un falso aterrizaje en la Luna, orquestado por la NASA durante los años 60. Fly Me to the Moon se estrenará el próximo 12 de julio y se detalló que también se publicará en la plataforma de streaming de Apple. Voy, ¿qué estábamos haciendo? No, 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 no. Si te hagan este mission, todo lo que hemos sacurado, será por nada. No, 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 no. 4, 3, 2, 1, and... 1, and... Y finalmente se hizo público el tan ansiado avance de la cinta que traerá a Joaquín Fénix en el papel del Guasón. Así es, se trata del Joker 2, uno de los estrenos más esperados de este año y que también cuenta con la participación de la cantante Lady Gaga, quien va a interpretar nada menos que a Harley Quinn, la cómplice del Guasón. El director de la cinta, Todd Phillips, informó que el largometraje será un musical, lo que ha despertado la curiosidad de millones de fanáticos del archenemigo de Batman. La cinta va a llegar a todos los cines a nivel mundial el próximo 4 de octubre. Veamos un poco del avance de este trailer. La cinta va a llegar a todos los cines a nivel mundial el próximo 4 de octubre. La cinta va a llegar a todos los cines a nivel mundial el próximo 4 de octubre. La cinta va a llegar a todos los cines a nivel mundial el próximo 5 de octubre. Que emocionante volver a ver en el cine En la pantalla grande al ganador del Oscar Joaquín Finis Amigos, hemos llegado al final de la presente edición Con nosotras será hasta mañana Así es, mañana a las 6 de la mañana Usted tiene una nueva cita con Noticias Matinal Muchísimas gracias Chao Nos estábamos esperando 6 años ya por lo menos Para que nos instalen el gas Y ya bueno, ya llegó ya, definitivamente Ya nos estamos ahorrando toda la instalación O sea, todo lo que nos iban a cobrar Y ya pues cuando nos dijeron Ya pues todos empezamos a hacer los trámites Todo, o sea, va a alcanzar ya para comprar también más cosas Los víveres, todo Ya vamos a poder hacer todo lo que estábamos pensando Porque antes ni poder hacer las tortas, pasteles Porque teníamos que estar yendo hasta un horno Para poderlo llevar Porque como en el gas se consumía Desde que han colocado Fue ya más de 4, 5 años Vengo esperando el gas Así que no tenía, pero yo pensaba que no me iban a colocar Y ahora me están colocando Pero gracias a Dios Yo deseaba siempre el gas Y yo decía algún día ya como tenemos la instalación Algún día va a llegar Y al fin, gracias a Dios Nos llegó, estamos contentos, felices El ahorro fue para que se estuve de los hijos Para construir la casa Que tenía falta construir Para todo eso, pero necesitamos Para comer, mi hijo también Pues a veces se dimoraba Se terminaba el gas Llamaba al gas Venían a la hora Y nomás fue así Hasta esperar que venga el gas Para continuar cocinando Muchas gracias señores Por el ministerio Que por acordarse casi de los pobres Que ahora ya tenemos ya gas En nuestro sueño Que tanto anhelabamos Gracias a Dios Llegó y ahora soy feliz Estoy contenta con el gas Yo estaba un poco curiosa Decía cuándo va a llegar A Casa de Rosalaverde Y la verdad que yo pensé Que era imposible Que llegue a Casa de Rosalaverde Y dije cuantos años pasarán Pero esto se ha dado El cambio ha sido siempre esperado Para mí, ha esperado Porque yo siempre escuchaba Del gas natural Y que costaba menos Y que las bondades Que cocinaba más rápido Yo estoy bien, bien contenta Bien contenta De que haya llegado Por fin el gas natural A mi casa Lo más para mí Más satisfactorio Es que no estoy pensando De que el gas se va a acabar Y que para mí Ya no se va a acabar nunca Entonces puedo cocinar Con libertad Y sin estrés El horno El horno para mí Es lo más importante Porque cuando horneábamos Con el balón Se iba a la mitad del balón Para nosotros Es algo muy, muy Muy importante El gas natural Una ayuda grande Entonces por eso Yo reconozco Y tengo un agradecimiento Para el ministerio De que nos haya podido De esta manera Hacerlos a la ver Somos con Punche Perú Y yo soy Bono Gas Yo soy Bono Gas Nuestro país trabaja Y produce A toda máquina Las obras y programas De los diferentes sectores Que impactan En beneficio De todos los peruanos Entrevistas E informes especiales A toda máquina Perú De lunes a viernes A las tres de la tarde En simultáneo Por las señales De TV Perú Y TV Perú Noticias Atentos Atentos Sentirnos seguros Es nuestra prioridad Extorsionaban a empresarios En San Juan de Lurigancho Siempre al lado De la verdad Y la justicia Han sido capturados En flagrante delito Cada esfuerzo suma Cayeron tras un operativo Policial Únete Todos somos Aliados por la seguridad Ahora los domingos A las siete y treinta De la noche Por TV Perú Noticias Este año Nuestro país Se convierte En el centro De la atención mundial Al ser anfitrión Del foro De cooperación Económica Asia Pacífico Conozca la importancia De APEC Para el crecimiento económico La integración regional Y sostenibilidad Asia Pacífico Veinte veinticuatro A través de este programa Usted conocerá Lo más destacado De este foro Asia Pacífico Dos mil veinticuatro Con la conducción De Jorge Antonio Chávez En estreno Los lunes A las diez de la noche TV Perú Nos une De lunes a viernes A las siete de la noche Aquí tendrás Lo más impactante El trascendente Del deporte mundial Antes que los demás El mundo del deporte En un formato Rápido y dinámico Deporte Express Ahora también Los sábados A las ocho de la noche La emoción Del deporte sin límites Por TV Perú Noticias Como les va Muy buenos días Bienvenidos Como cada mañana Soy María de Jesús González Les saludo desde aquí De inmediato nos vamos Con los titulares De la jornada Y empezamos por supuesto Con el gobernador De Ayacucho Wilfredo Scorima Guardó silencio Por el caso De los relojes Rolex Ante la comisión De fiscalización Del Congreso Hoy deberá Presentarse ante El Ministerio Público Pero ha llegado Pero ha llegado El policial Lima Indicó que se encuentran En constantes intervenciones En constantes intervenciones De delincuentes En el distrito Más populoso Del país Gobierno amplía Por 60 días El estado de emergencia En 83 distritos Al interior del país Por las intensas lluvias Algunas de las regiones Son Apurímac Arequipa Ayacucho Cusco Huancabelica Entre otros Y gobierno de México Pidió a miembros De CELAC El apoyo En la denuncia Contra Ecuador Por el asalto A la sede De su embajada La senadora Del país Azteca Responsabiliza Al presidente López Obrador De provocar Esta crisis Diplomática Muy bien amigos 9 con 7 minutos Vámonos hasta Cañete Ahí está nuestro Corresponsal Abel Antón Abel quiero saludarte En principio Y te pregunto ¿Qué es lo que ha sucedido? Nuevamente Una banda internacional Una banda criminal Cuéntanos por favor Así es Buenos días Me dicen estudio También a los compañeros Sí Justamente Miren Lo que tengo en mis manos Son estas tarjetas En la cual Justamente Es una banda Dedicada Pues al crimen Organizado Por decirlo así Y justamente La extorsión Como bien lo mencionaba Hace unos instantes El general Con el cual vamos a conversar Y esos son los Vehículos motorizados En la cual ellos Pues se movilizaban Para poder cometer Algunos tipos de Digamos De delincuencia Y también el tema De extorsión Como bien Habíamos llamado Y en esta mesa Están los enseres Que se ha podido Pues de una manera Tratar de Incautar ¿No? Justamente Estoy con el general Manuel En la cual Va a dar detalles Justamente Específicas De cuál ha sido Estos operativos Montados Justamente A tres viviendas Donde habían Personas extranjeras Buenos días El día de ayer La región policial Lima Sur Ha dado un contundente Ha dado un contundente golpe Contra la delincuencia Se ha logrado La desarticulación De una banda Delincuencial Los gotas Del imperio 15 ciudadanos Extranjeros Trece colombianos Dos venezolanos Que han sido detenidos El día de ayer A estos se les ha Incautado Trece Catorce motocicletas ¿No? Los vehículos con que salen Diariamente Hacen los cobros Se ha incautado Dos armas de fuego Tipo UCI Se ha incautado Cuatro mil cuatrocientos soles En monedas De baja denominación ¿Por qué? Justamente Eso es una evidencia Porque los cobros Son diarios Y de poco monto ¿No? De acuerdo A estos préstamos Que realizan Estos sujetos Se ha incautado Como usted puede ver Cuadernos Libretas Tarjetas Donde están consignados Fechas diarias De manera diaria Nombres Teléfonos Depósitos Montos Y una gran cantidad Miles de tarjetas De estas Tarjetas Que promocionan Sus préstamos Entre comillas ¿No? Inversiones JR Inversiones La Rosa Préstamos La Perlada O tú Justamente Compañero Miren Perdón Miren Estos son los cuadernos En los cuales se encuentran Nombres detallados En los cuales son Los montos Los números telefónicos Y de las personas Que día a día Tenían que De una manera Darle Un monto Correspondiente Por el préstamo Que es dedicado Al gota a gota Miren Este cuaderno de acá Miren acá dice Marcela 2000 Tío 200 Juan 200 Senael 200 Manuel 200 Otro día Miércoles Miércoles Igual Otra gente Danielis Tío A la misma persona Son grupos De estos delincuentes Martes Miércoles Jueves Y con los montos Ahí están los montos Y así Tienen todos Estos cuadernos Que solamente Están aquí en la mesa Porque todavía Sigue la investigación Y hay más cuadernos En la cual también Tienen estos mismos detalles Que en la cual Se prestaría justamente También por tema De extorsión Así es Mire Estos sujetos Diariamente Realizan estos cobros Diariamente Salen a cobrar A los motocarristas A los señores Que venden en el mercado A todos Aquellas personas Que en diferentes modalidades Ganan su dinerito De manera diaria ¿No? Por eso A esta gente Buscan para Hacer estos préstamos Como son préstamos Rápidos Fáciles Sin garante Pero se convierten En impagables ¿No? Y de ahí vienen Como ya no pueden pagar Porque siguen subiendo Los intereses Los empiezan a coaccionar Los intimidan Luego los extorsionan Porque es un delito Contra el patrimonio Es un delito extorsivo En la modalidad Del gota a gota Bien compañera ¿Alguna pregunta En estudio? Porque también Se ven acá Los teléfonos En la cual Se revía Justamente para poder 22 teléfonos Se ha incautado 22 teléfonos Estas joyas También son También son parte De lo que se ha logrado Intervenir Anoche En los diversos Predios En los tres En los tres casas Que simultáneamente Se logró intervenir Imagínate Abel Es importante señalar Claro que sí Que es extraordinario Como siempre decimos Acá Abel Antón El trabajo de la policía No cesa La policía Continúa Todos los días Los noticieros diversos Damos Estas informaciones De la desarticulación De organizaciones criminales De bandas extorsivas De sicariato Ahora del gota a gota Que es esta modalidad Quisiera que nos Detalles De quienes se integran Esta banda Esta organización Y que conexión Tendría de pronto Ya que son Ciudadanos extranjeros También con organizaciones Criminales Que nos cuente la policía General Si bien es cierto Hay detenidos Hay vinculación Con otras bandas Delincuenciales Si estamos en pleno proceso De esta intervención Todavía Son varios detenidos Las diligencias continúan Y no se descarta Que estén conectados A otras bandas O que estos Reporten A unas bandas Extranjeras Que dominan A estos Delincuentes O también Estén implicados En otros tipos Delictivos Como extorsiones Secuestros Su rango De acción Solamente era cañete Si Estos sujetos Están Haciendo su actividad Criminal En esta zona De la región policial Vimasur Como son las provincias De Cañete Y Aboyos Así es Otra arma Se encuentra allá De la grada Como documentación También aquí Pueden ver Los morales También hay dinero Se puede ver acá Y un montón De tarjetas Que se pueden Incautar El día de ayer De la noche Que este Que el operativo De los golpes Bien Como ya nosotros Le dejamos Porque seguimos Nosotros aquí Porque faltan Más cosas Para poder Investigar Como bien Mencionaba El general Ahora En la historia De la mañana Adelante Dios Abel Antón Gracias por este Reporte detallado Estamos viendo Miren ustedes Las imágenes Que nos muestran Nuestras cámaras De TV Perú Noticias Revólveres Tarjetas Adulteras Muchas de ellas También Pero Las libretas Donde se lleva Un registro detallado De los nombres De las personas Que son víctimas De estos préstamos Del gota a gota Y que por supuesto Lleva de la mano A este delito De las extorsiones Y que lamentablemente Muchas veces Terminan En asesinatos En personas Que no pueden pagar Estos niveles De extorsión Que vive Lamentablemente Nuestro país Banda entonces Se integrada Por cinco ciudadanos Extranjeros Todos 9 con 13 de la mañana Vamos amigos Al plano Ya en Lima El plano local Bueno Está Américo Guamán En los exteriores De la Fiscalía Américo La información Que directamente Tiene que ver Con el gobernador Oscorima Buenos días María de Jesús Nos encontramos En la sede Del Ministerio Público En donde a las 8 y 10 De la mañana El doctor Humberto Abanto Abogado Del gobernador Regional De Ayacucho Ha ingresado Para la diligencia De exhibición De los relojes Rolex Recordemos Que la Fiscalía De la Nación Había convocado A esta hora Para hacer Esta diligencia De exhibición También Ha acudido Hasta esta sede El abogado De la Presidenta De la República Díaz Boluarte El doctor Mateo Castañeda Quienes en estos momentos Ya estarían participando De esta diligencia De exhibición De los relojes Rolex En torno a esta Investigación preliminar Que se ha iniciado Recordemos que ayer El gobernador Wilfredo Oscorima De Ayacucho Se presentó También Ante la Comisión De Fiscalización Del Congreso De la República Sin embargo No dio detalles Con relación A las preguntas Que los parlamentarios Le realizaron La diligencia Anterior Que ocurrió El 4 de abril Aquí en la sede Del Ministerio Público El abogado Abanto Ha señalado De que Para esta fecha Se iba a acordar La diligencia De exhibición De los relojes Puesto que En esta oportunidad No había sido notificado Para la presentación Del mismo Hemos visto ingresar Al doctor Humberto Abanto Con un folder azul Sin embargo No portaba Ningún accesorio En la mano Ningún reloj Ni estuche De estos conocidos Relojes Rolex Sin embargo Ha trascendido Que habría llevado Tres de estos relojes Y se estaría realizando En estos momentos La diligencia De esta Diligencia Que se ha Convocado Para esta mañana Ya se encuentra En este caso El abogado De la Presidenta Dina Baluarte Y también Se encuentra Aquí el abogado Del gobernador Regional de Ayacucho Gulfredo Oscarimba Y la diligencia Ya se estaría realizando En estos momentos En el noveno piso De la sede Del Ministerio Público Con esta información Retornamos a estudio Américo Guamán Gracias por los detalles Nos mantenemos muy atentos Ahí al Al Ministerio Público A la sede De la Fiscalía Al interior Como lo ha confirmado Nuestro compañero Américo Guamán Los abogados Tanto Mateo Castañeda El abogado De la Presidenta De la República En este caso Y el abogado Humberto Abanto Letrado Que patrocina A el gobernador Wilfredo Oscarima Fecha Donde se fijó La exhibición De los Rolex ¿Qué pasará? 9 con 16 Vámonos ahora Con nuestra compañera Vanessa Sandoval Le hablábamos anteriormente Del nivel delincuencial Que vivimos Y San Juan del Urigancho El distrito más populoso No es ajeno a ello El alcalde Jesús Maldonado Denuncia Que recibe amenazas De muerte Desde hace varias semanas Vamos con Lo que nos tiene que decir Vanessa Te escuchamos Así es Efectivamente Y las amenazas De extorsión Contra el alcalde De San Juan del Urigancho Jesús Maldonado Continúan El detonante Para que El burgo maestre De este distrito Haga pública Esta denuncia Ha sido de que No solamente Ha alcanzado A su persona Sino que esta vez También ha alcanzado A sus propios familiares Estamos hablando De pequeños De menores de edad Y también ha alcanzado A funcionarios De esta municipalidad Estamos hablando De cuatro funcionarios Se han visto Obligados a renunciar A sus funciones Justamente por estas amenazas Que se han reportado Desde el inicio De la gestión Del alcalde Jesús Maldonado Y justamente Alcalde Nos mencionaba Usted ayer hizo pública Justamente esta denuncia De extorsión Al mediodía El día de ayer Sin embargo Luego de que se haga Denuncia La denuncia pública Pues estos sujetos Han vuelto A extorsionarlo Queremos saber En qué circunstancias Se da estos nuevos casos De extorsión Coméntenos Qué ha pasado En las últimas horas Alcalde Bienvenido a TV Perú Bueno Esto es producto Del trabajo Que venimos realizando Ya desde el inicio De nuestra administración Y ya habíamos recibido Amenazas Pequeñas Digamos insultos Cerrábamos Cerrábamos un prostíbulo Y nos amenazaban Nos amenazaban Nos amenazaban Digamos Esto no pasaba Más que de esa línea Pero lo que ha sucedido Ya de un tiempo A esta parte Es que a nuestros funcionarios Les han hecho reglaje Les decían La hora en que entraba La ropa con la que venía A trabajar Entre otras cosas Aún así Reforzamos nuestra seguridad Y seguimos trabajando Y lo que ha sucedido Ayer En hora de la madrugada Es que un sujeto Ha bajado Y ha dejado Dos explosivos En la vivienda Donde se encuentra Mi madre Mis sobrinos Y quien habla Y me han enviado La foto De la fachada Del colegio De mis sobrinos Donde señalan La hora de ingreso La hora de salida Me han enviado La foto De mi sobrino Con sus amigos Donde señalan Cuáles son Sus movimientos Han filmado La fachada De mi vivienda Y esto ya es Un acto En el que nos alerta Y tenemos que hacerlo público Usted ya lo ha mencionado Es una situación Una denuncia Que usted ya la ha hecho pública El día de ayer Ayer sin embargo Tenemos nuevas imágenes Que lo estamos mostrando A través De nuestras pantallas Queremos saber Qué pasó De qué hora Se reportan también Estas imágenes Qué es lo que estamos viendo A través de nuestras pantallas Nosotros lo que recibimos Son amenazas constantes Luego que termino De hacer la denuncia En la comisaría De Cantorrey Nos continúan amenazando Me han enviado La imagen De dos armas De fuego Con algunas balas Diciendo que las balas Son para mí Este El video De la fachada De mi vivienda Como ya te mencioné Entonces Es sospechoso Como Es difícil Tener que aceptar eso Nosotros tenemos que Continuar con nuestro trabajo Incluso Para comentarte Saliendo de la comisaría Un vehículo De lunas polarizadas Plomo Nos vinió Siguiendo Nosotros Doblábamos la calle Nos seguía Salíamos de esa parte Nos seguía Tomamos fotos al vehículo Ya tiene La policía nacional El día de hoy Conocimiento De este vehículo Entonces Esta es la situación En la que estamos viviendo El día de hoy Lo que queremos saber También es que Si usted sospecha Que sea de alguna Organización criminal Les ha mencionado A la policía Les ha dado Actualización Respecto a su caso Sabemos que ya la denuncia Usted Ya se ha formalizado La denuncia Pero tiene Datos actuales Respecto a Quienes podrían ser Estos sujetos Quienes les dan Esta amenaza Y por otro lado Queremos saber Si es que detrás Hay una organización Criminal Y cuál sería esta Mira Lo que yo presumo Sin demor a equivocarme Es que Desde el inicio De nuestra gestión Son las personas Que tienen un claro interés En que estos negocios Funcionen Estoy hablando De los prostíbulos De las fiestas callejeras De los bares clandestinos Pero el día de ayer Pasando el mediodía Si firman Las personas Que me amenazan Que dicen Atentamente Los malditos de Huáscar Esa es La firma La única Que hemos recibido Hasta el día de hoy Anteriormente Han sido de números desconocidos Ahora ¿Por qué la estarían extorsionando? ¿Acá habría algún detonante? Acá también tendría que ver El tema De la limpieza Que ustedes realizan Contra la informalidad Nosotros tenemos La información No oficial Que Un grupo de comerciantes Que trabajaba En la avenida Los Jardines Que son más de 400 Servía como el espacio De extorsión De estos delincuentes Y que le generaba Un digamos Ingreso económico Considerable Ya van aproximadamente Más de tres meses Sin estar trabajando Porque hemos liberado La zona Y recibimos Múltiples solicitudes De manera amenazante Mis regidores Mis funcionarios Y quien habla Para dejarlos trabajar Nosotros hemos hecho Caso omiso Obviamente En el ejercicio De la autoridad Y desde ahí Ya han sido Digamos Las amenazas Más recias Más frecuentes Más duras ¿No? ¿Coincide con estas fechas? ¿Las amenazas que está recibiendo? Coincide con esas fechas Coincide digamos Con el cierre De muchos Muchas discotecas clandestinas Muchos bares clandestinos Hemos erradicado La prostitución En algunas calles Y eso Amenaza los intereses De los delitos Alcalde Queremos saber También La respuesta Por parte de la policía ¿Se ha comunicado Con usted Algún general Algún representante De esta institución O quizá también Por parte del ministerio Del interior Yo tengo una Permanente comunicación Con los comisarios De aquí del distrito Es toda la comunicación Que tenemos Con la policía nacional Trabajamos De manera articulada Entendemos las falencias Y sobre todo Las carencias Con las que tienen que enfrentar Y aún así Sobreponen y trabajan Pero es la única comunicación Del gobierno No hemos tenido Mayor comunicación Hay un nuevo ministro Del interior No lo conozco No hemos tenido Ninguna comunicación Tampoco nos ha convocado Los alcaldes Para algún tipo de reunión Respecto a su caso ¿Qué información actualiza Ha recibido Por parte de la policía? Hasta el día de ayer Ninguna Esto está en investigaciones Queremos saber También Usted mencionaba De que va a contratar A un personal de seguridad ¿Por qué va a contratar Un personal de seguridad Adicional? Teniendo en cuenta También de que La policía nacional Está brindando Pues también Esta seguridad ¿No confía acaso Quizá en el resguardo Policial? ¿A qué se debe Esta contratación De nuevo personal? Hay que entender Que el número De policías Aquí en el distrito Es muy pequeño Muy pequeño Muy pequeñísimo O sea Somos más de Un millón Trescientos mil vecinos Y yo prefiero Que este policía Esté en la calle Resguardando a mis vecinos Y nosotros Obviamente Tomar nuestras propias Precauciones Para continuar Nuestro trabajo Además No sería justo Quitar un miembro De la policía nacional Para cuidar A un funcionario Nosotros podemos hacerlo Y si podemos hacer Que ese policía Continúe en la calle Cuidando a los vecinos Así tenemos que permanezcan ¿Cuántos miembros De seguridad personal Va a contratar O si ya están funcionando? También Vanessa Que ya son un promedio De 10 los alcaldes Que salen a denunciar En este momento Vemos al alcalde De San Juan de Lurigancho Que ya denuncian Ellos ser amenazados Por el crimen organizado Por ejemplo Colegas de Lince Santanita Chorrillo San Martín de Porres La Victoria Rímac Y otros Pagarían 30 mil soles Por la cabeza Del alcalde De San Juan de Lurigancho Que acabamos de ver Jesús Maldonado Y nuestra pregunta Es si ya cuenta Con garantías Para su vida ¿Qué le ha dicho A la Policía Nacional? Estado que recibe Amenazas Tanto él Su familia Sus sobrinos Y también funcionarios De la comuna De San Juan de Lurigancho Del municipio De San Juan De Lurigancho Señor Ministro El interior Policía Nacional Que hacen su trabajo Porque desarticulan Bandas todos los días Pero luego de ello ¿Qué pasa? Es lo que nos preguntamos Porque nos asedia Diariamente La delincuencia Que cada día Gana más terreno 9 con 25 De la mañana La Policía Nacional Ejecuta El operativo Amanecer Seguro En distintos puntos De la capital El objetivo Es dar tranquilidad A la ciudadanía Que salen Pues a trabajar Desde las 5 De la mañana El jefe De la región Policial de Lima Explicó también Que tiene comprometido En todo el plan De operaciones A más de 4 mil Efectivos policiales Quienes realizan Control de identidad De los servicios De transporte público Y privado Pero como resultado Se ha incautado Armas de fuego Y más de 40 sujetos Fueron detenidos En flagrancia Delictiva El general Enrique Hugo Felipe Monroy También se pronunció Sobre la denuncia De extorsión Que ha hecho público Ya ayer El alcalde Es Juan de Lurigancho Ya tenemos Dos armas incautadas Seis bandas Desarticuladas 46 detenidos En flagrancia delictiva 30 requisitoriados Intervenciones Por pasta básica Ocaína Y marihuana Tenemos también Tres vehículos Recuperados Requisitoriados Seis vehículos Recuperados Y 12 celulares Incautados Acá quiero precisar Dos intervenciones Importantes Hace menos de dos horas Que están en pleno proceso Se ha podido detener A cinco sujetos Que estaban raqueteando En Lima Sur Y que había Sustraído las pertenencias A una ciudadana nuestra Se ha intervenido Con el patrullaje Estaba realizándose Con personal policial Se ha detenido A estos cinco sujetos La ciudadana ha reconocido Y ha recuperado su especie Robada su celular Por otro lado También ha habido El robo de un vehículo Y con motivo De esa noticia criminal Se ha podido intervenir En un domicilio Y recuperar Cuatro vehículos robados Dos de los cuales Estaban en proceso De desmantelamiento Yo le puedo dar cuenta De lo que Se ha podido propalar Son artefactos Piro técnicos explosivos No son netamente Dinamita Son dos artefactos Piro técnicos explosivos Obviamente conocidos Como Marrata O algo así Y que estamos En esas investigaciones Se ha formalizado La denuncia Tengo entendido Que la dirección De mención criminal Ya asumió también Jurisdicción Y próximamente Darán los resultados Operativos En San Juan del Urigancho Nosotros estamos Trabajando intensamente Claro que si estamos seguros De que si la policía Trabaja diariamente En la seguridad Vámonos al Congreso De la República Angie Juárez Esa lista Para entregarnos Detalles Desde la Comisión De Fiscalización Angie Así es ¿Cómo estás María Jesús? Buenos días En este momento Se encuentran Realizando El tomado De la lista Para que se dé inicio A esta comisión De fiscalización Que dirige El congresista Segundo Montalvo Ahora Un tema importante Es que hace unos minutos Ha llegado El señor Héctor Banchero Herrera Gerente general De la casa Banchero S.A. Quien ha sido invitado El día de hoy A esta comisión Para que informe Respecto a la importación Así como la cantidad La cualidad Y el monto De los relojes Rolex Que han ingresado A nuestro país En los últimos Diez años Y que han sido Adquiridos Y vendidos Por su empresa Asimismo También están pidiendo Un informe Respecto a las personas Tanto naturales Como jurídicas Que habrían adquirido A través de esta empresa Los relojes De la misma marca Y también otras joyas De alta gama En los últimos Cinco años A raíz de Que conocemos Denuncias Propaladas En diversos Medios de comunicación En las cuales Están relacionados A estos objetos De valor También importante Mencionar Que el señor Banchero Herrera Estuvo ya Rindiendo un testimonio El pasado 25 de marzo Ante el ministerio Público Y ahí Traemos a colación Que Él había sido citado Por la investigación Que se le sigue A la presidenta Dina Boluarte Él informó Que ella No figuraba En la base De datos De su tienda Asimismo También ahí Dio detalles De cuál es La forma De que las personas Pueden adquirir Un reloj Rolex En su tienda Y en el cual Deben pasar Por un llenado De documentos Así como también Ellos posteriormente Informaban A la unidad De inteligencia Financiera Luego de haber Hecho Esta compra Así es que Estamos a la espera Ayer en una sesión Extraordinaria De la comisión De fiscalización También estuvo Presente El señor Wilfredo Oscorimo Quien es gobernador Regional de Ayacucho Sin embargo Se Se Él Se acogió Al silencio De acuerdo Según su abogado A las investigaciones En la cual Está inmerso Estamos esperando Que en esta comisión De fiscalización Se invite Al ingreso Al señor Banchero Herrera Para poder También darles Más detalles Acerca De lo que Él Pueda Declarar En esta comisión Estamos a la espera María Jesús Volvemos contigo En cualquier momento En cualquier momento Entonces nos conectamos Nuevamente con nuestra Compañera Angie Juárez Desde el Congreso De la República De la Comisión De Fiscalización A donde acude Héctor Banchero El día de hoy General de la tienda Banchero Para declarar Sobre los Rolex Nueve con treinta Nos vamos a la pausa Cuando regresemos Vamos a estar Atentos también Vamos a estar atentos Con esta página De Facebook Que alienta El acoso En el transporte Público En el metropolitano Vamos con los detalles De esto y más Tras el corte Nueve con treinta El IRTP El IRTP pone a disposición Del país Una nueva visión Tecnológica Para cerrar brechas De cobertura De radiodifusión En todos los hogares Del Perú Ahora Las zonas más alejadas Del territorio nacional Tendrán libre acceso A una televisión directa Y a contenidos De calidad El kit de recepción Satelital Que se instale En cada hogar Recibirá de manera gratuita Hasta doce señales De televisión A través del satélite El IRTP Llegará con todas Sus señales De radio Y televisión Al cien por ciento Del territorio nacional Este innovador sistema Es compatible Con teléfonos Celulares inteligentes Tabletas Y todo tipo De televisores Para brindar Información Entretenimiento Educación Y cultura Contribuyendo a su vez A la integración De todos los peruanos Y peruanas Acorde con los avances Tecnológicos El IRTP Se pone a la vanguardia Información Para nuestra economía Nuestra seguridad Y para la toma De importantes decisiones El pronóstico Del tiempo Y el clima Datos de primera mano Para los peruanos Respaldada Por el Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología CENAMI El tiempo En TV Perú Noticias De lunes a viernes A las 8 y 15 de la mañana La participación ciudadana Es un derecho Y una responsabilidad Que todos podemos asumir Y tú ¿Cómo participas? Ministerio de Educación Con Punche Perú Gobierno del Perú Información Todos los días A toda hora Con la mayor cobertura TV Perú Noticias Siempre informados Estamos en el 7.3 De TDT 31 Y 731 De Movistar 14 Y 514 De Claro TV 1190 De DirecTV 92 De Best Cable 12 De Star Global Com Y también Síguenos en nuestras Plataformas digitales Twitter Facebook YouTube Instagram LinkedIn Y TikTok 9.33 Es impresionante Miren ustedes Lo que se ha venido En redes sociales Lo que se ha venido Alentando Incentivando Al acoso En el transporte público Como se lo mencionábamos Exactamente En el Metropolitano Y tiene Pachacama Nos tiene detalles A esta hora Porque incluso Han habido confesiones Del Metropolitano de Lima Estaría pues realizándose Estas publicaciones Para inducir Al acoso De pasajeras Incluso dan detalles De horarios Vamos a ver con Diana Pachacama Más detalles Diana Así es Gracias por el Pasan Estudios Efectivamente A esta hora Nosotros hemos llegado Hasta la Estación Naranjal Del Metropolitano Aquí en el Distrito De Independencia Y es que luego Que se revelara De la existencia De un grupo de Facebook De más de 31.000 miembros Que se dedican A incitar el acoso sexual En este servicio La ATU Ha anunciado Que ha reforzado Las medidas de seguridad Y es que En este grupo de Facebook Se comparten horarios Se comparten estaciones En donde hay mayor afluencia De mujeres Muchas estudiantes Universitarias Escolares Hemos venido aquí Para conocer Si las usuarias Conocen o no De los protocolos A seguir en casos De reporte Un caso de acoso Hola ¿Cómo estás? Estamos en vivo Para TV Perú Por favor ¿Puedes compartir con nosotros Si alguna vez Has sido tu víctima De acoso En el transporte público? Si He sido Víctima De acosadores Pero en realidad No hay un protocolo No conozco un protocolo Que se pueda seguir ¿No? Yo Me pasó eso Y como que Le llamé la atención Y nadie hace nada Nadie le dice nada Y como si nada Baja del carro Y uno se queda pues Mal ¿No? ¿Dónde te ocurrió Hace cuánto tiempo? Ah, me ocurrió Como hace dos años Más o menos Y en un bus Que iba Me parece A la uni Algo así Que tenía que hacer Un trámite Por la calle Tano Por ahí Subía ese bus Y un malcriado Empezó a Arrosar Su Su miembro En mi espalda ¿No? Por mi espalda En mi trasero Algo así Entonces este Fue Malo pues ¿No? Pero no sé Qué protocolo Seguir De acuerdo a eso ¿En ese momento ¿Qué hiciste? Yo le llamé la atención Le dije que era ¿Se bajó tu gobierno? Sí, sí Se bajó Y dijo que estaba loca Que estoy inventando cosas ¿El conductor quizás El metropolitano O alguien del servicio O la policía? No Nadie Nadie Ni la gente que estaba ahí Ni el conductor Nadie Nadie A ti no a ayudarme O a decirle algo ¿No? Él bajó como si nada ¿Se han reforzado Las medidas de seguridad? ¿Tú has sido testigo de ellos? ¿Ves quizás más presencia policial O agentes de seguridad? No, la verdad que no Igual por ejemplo Hoy he venido en el metropolitano Y no hay nadie que suba O un agente del mismo metropolitano No sé, policía No, nadie Venimos así full Como sardinas Pero no nadie Ni un policía Nada Una mujer De repente ¿Qué consejo les darías A alguna persona Que sea víctima Bueno No quedarnos callados ¿No? O calladas Y este Acusarlos O reportarlos ¿No? Muchas gracias Entonces dejamos que continúe Este trayecto Nosotros nos vamos a Movilizar aquí en la estación Naranjal Para conocer también quizás La opinión de los caballeros Los varones ¿Qué harían ellos Si fuesen testigos De un hecho de acoso sexual? Caballero ¿Cómo estás? Estamos en vivo para TV Perú Visualizando La problemática Del acoso sexual Quizás ¿Cuál sería el actuar En todo caso Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo para TV Perú ¿Tú alguna vez has sido testigo De un hecho de acoso Aquí en el bus Del Metropolitano O en todo caso ¿Qué harías? Por el momento no Pero trataría de Avisar a cualquier persona Encargada En cualquier parada O Entre nosotros Encargarnos Y sacar a la persona del bus ¿Podrías enfrentar a esa persona? Claro Creo que varios se unirían Es la idea, ¿no? Muy bien Muchas gracias Entonces El testimonio también De un estudiante Que en este caso Señala que sí Enfrentaría a la persona Intentaría sacarlo Incluso del bus Y es que Desde el 2022 Hasta la fecha Ya son 200 Los casos Reportados De forma oficial De acoso En el servicio Del Metropolitano Y hay también Una cantidad Mucho mayor Que posiblemente No haya sido Denunciada Hasta la fecha Aparte de la información El panorama Del movimiento Que se vive aquí En la estación Naranjal En Independencia Adelante en estudios Gracias Diana Pachacama Bueno, hizo la encuesta Nuestra compañera Diana Pachacama Sí se animarían Señalaban los jóvenes A ayudar De pronto A reportar Incluso a intentar Sacar del bus A estos desnaturalizados No es cierto Que acosan Pues a los usuarios Del Metropolitano Vamos ahora Con más temas La presidenta de la República Dina Boluarte Dina Boluarte Se reunió con alcaldes De la región Arequipa Para abordar El tema De la inseguridad Ciudadana Y el desarrollo En sus comunidades Con la finalidad De coordinar Acciones que permitan Fortalecer El desarrollo De sus comunidades Y la seguridad Ciudadana La presidenta De la República Dina Boluarte Se reunió Con alcaldes De la región Arequipa En la reunión La mandataria Destacó el presupuesto Que el gobierno Ha destinado Para el Ministerio Del Interior En este gobierno Les hemos dado Un presupuesto Significativo Histórico Yo le podría decir De cinco mil millones De soles Al Ministerio Del Interior Para que pueda Trabajar sobre Seguridad Ciudadana Yo le estaba exigiendo Al ministro Torres Ministro Corra con su presupuesto Ahí tiene para Comprar camionetas Para que pueda comprar Toda la logística Que la policía Necesita Estamos tomando Acciones Para poder Erradicar La delincuencia La jefa de estado Pidió a las autoridades Que trabajen De manera responsable Y en unidad Para combatir A la inseguridad Ciudadana Porque estamos Viendo La policía Interviene Los agarra Los entrega A las autoridades Judiciales Y ellos Los liberan Entonces ¿Cuál es el juego? Estamos jugando En la puerta Del circular Y eso tampoco Es así Porque si un policía Sale y agarra Es costo Para el estado Es un presupuesto Ahí Pero que hacemos Si llegado acá Lo sueltan Por eso es muy importante Que tengamos que trabajar De manera responsable Y unidos Asimismo La jefa de estado Anunció medidas Para intervenir A los ciudadanos Extranjeros Que se encuentran En situación migratoria Irregular En el país Vamos a hacer Un trabajo Territorial Y vamos a entrar Casa por casa Para registrar A estos informales Que se han quedado Todavía En el territorio Nacional Y no se han registrado Y es muy probable Que ellos sean Los delincuentes Que estén todavía Acechando nuestras ciudades La presidenta Dina Boluarte Informó Que en la próxima sesión Del Consejo De Ministros Se evaluará La declaratoria Del estado De emergencia En la región Arequipa Debido al alto Índice delincuencial Bueno Más declaratorios De emergencia Pero necesitamos Resultados eficientes Que nos den la tranquilidad En esta ola delincuencial Que vivimos en el país Vámonos ahora al Congreso Porque Bueno Hablamos del Congreso Donde las bancadas Aún no definen Las posiciones Respecto Al séptimo retiro De los fondos De las AFP El debate De la iniciativa Legislativa Fue programado Para el Pleno Del día jueves Mañana El Congreso Debatirá este jueves El proyecto Que propone Un séptimo retiro De fondos De las AFP En la reunión De voceros He pedido Que se agende Para el día jueves Y ha sido aceptado O sea Que el debate De las cuatro U y T Se va a realizar Este jueves De manera unánime La Junta de Portavoces Informó Que agendó La propuesta Aprobada En la Comisión De Economía El pasado 25 de marzo Tras varios meses De análisis Esta iniciativa Plantea Que los afiliados Puedan retirar Sus fondos Hasta por 20 mil 600 soles El congresista José Luna Impulsor De esta propuesta Señaló Que trabajará Para conseguir Los votos En el Pleno Pues aún Hay congresistas Que no tendrían Clara su postura Hay posiciones Encontradas También en Renovación Popular No hay un consenso Unánime Algunas bancadas Estamos ya Totalmente de acuerdo Falta solamente Un par de bancadas Que hay que tratar De convencerlas Y eso me voy a dedicar De ahora Hasta mañana Según el reglamento Del congreso Se requiere De mayoría Simple de votos Para que la iniciativa Sea aprobada De ser así Quedaría en manos Del ejecutivo Que tiene 15 días Para su promulgación U observación Si es que es observada La propuesta Retornaría al congreso Que tendría la facultad De modificarla De modificarla O aprobarla Por insistencia En otro momento La junta de portavoces Agendó el debate Y votación De las mociones De censura Contra los ministros De energía y minas Y de cultura Para este miércoles Y jueves Respectivamente Asimismo Acordó incorporar En la agenda Del pleno Autorizar al presidente Del congreso Para que presente Una medida cautelar Ante el tribunal Constitucional Tras la medida Que suspendió Provisionalmente Las inhabilitaciones De los integrantes De la junta nacional De justicia Bueno y por mayoría La comisión de constitución Del congreso Aprobó una reforma En la carta magna Señalan que los titulares De organismos electorales Podrían ser sometidos A denuncias De juicio Y ante juicio Los jefes De los órganos electorales Podrían ser sometidos A procesos De ante juicio Y juicio político Tras el dictamen Aprobado En la comisión De constitución Que reformaría El artículo 99 De la carta magna Se tiene registrado 16 votos a favor 4 en contra 5 abstenciones El dictamen Ha sido aprobado Por mayoría La comisión Basó sus argumentos En tres sentencias Del tribunal Constitucional Que ordena Al congreso Modificar dicho Artículo De la constitución El tribunal Constitucional Exhorta al congreso A reformar El artículo 99 De la constitución Incluyendo Los mencionados Funcionarios Del sistema Electoral Entre aquellos Dignatarios Que gozan Del privilegio Del ante juicio Político Previo a esta votación El jurado nacional De elecciones Emitió un comunicado En el cual Considera inviable La modificación Y señala Como un riesgo Otorgarle al congreso El poder De sancionar A los organismos Electorales Pues la medida Incluye también A los titulares De la OMP Y el RENIEC Quienes podrían ser Pasibles De denuncias Constitucionales La congresista Adriana Tudela Respondió Al respecto Cuando El jurado Nacional de elecciones Señala Que esto es un intento Por cooptar A la institución La verdad Es que Nada más lejano De la realidad Son Solo aquellas Instituciones Que son Ajenas Al sistema De pesos Y contrapesos Las que son Realmente Pasibles De ser Cooptadas Por Intereses Y fuerzas Que no responden Al voto Ciudadano Pese a haber sido Aprobada por mayoría Esta reforma Constitucional Algunos parlamentarios Mostraron Su disconformidad Es una Desgracia Yo no soy Miembro de esa Comisión Pero me parece Que este es un Atentado contra Los órganos Electorales Durante la sesión De este grupo De trabajo También participaron El ministro de Justicia Eduardo Arana Y el presidente De la Junta Nacional de Justicia Ambos emitieron Opinión técnica Sobre el proyecto De ley Que plantea La creación De la Escuela Nacional De la Magistratura 9 con 45 El gobernador Regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima Optó por el silencio Usó su prerrogativa De guardar silencio En la investigación Por el caso Rolex Ante la comisión De fiscalización Ayer En tanto piden Facultades De comisión Investigadora Para ese grupo De trabajo Legislativo Con respecto Con respecto a este tema Por recomendación De mi abogado Voy a abstenerme De dar esta respuesta En tanto Que yo me encuentro Como testigo En esta investigación Prefirió guardar silencio El gobernador regional De Ayacucho Wilfredo Oscorima No respondió A ninguna De las interrogantes De la comisión De fiscalización Sobre el caso De los relojes Rolex Los congresistas Insistieron en conocer Sobre la compra De los relojes Y el lugar Donde los adquirió Si le prestó A la presidenta Dina Boluarte Y otras interrogantes Pero Oscorima Se mantuvo En su posición Y siguió Guardando silencio El informe De la adquisición Y compra Del reloj De marca Rolex Debiendo indicar La fecha Y la tienda De compra Así como su valor Y comprobante De compra Del mismo Y si se encuentra Declarado Ante las instancias Correspondientes Es inaceptable Y una falta De respeto Para el pueblo Ayacuchano Y para el pueblo Peruano Que el señor Gobernador De Ayacucho Venga Y guarde silencio Frente a un escándalo Que ha causado Una grave crisis Política y social La conducta Voy a guardar silencio Y con todo el respeto A mis colegas Cogrecistas Los que están aquí Exigían Que se respete El debido proceso Exigían Que no se le trate mal A los funcionarios Y algunos investigados Cómplices De presuntos Actos irregulares En la comisión De fiscalización Donde yo era presidente Y vean ahora Lo que están diciendo Vean El que nada debe Nada teme Están pidiendo Transparencia Están diciendo Que es una falta De respeto Para Ayacucho Y cuando El ex presidente Castillo No quería declarar Faltaba respeto A todos los peruanos En otros momentos Corima se refirió A las declaraciones De la presidenta Dina Boluarte Sobre el respaldo Político que le dio Durante los conflictos Sociales Yo no me puedo Hacer responsable De las expresiones De la señora presidenta En todo caso Quiero aclarar algo Cuando el país Vivió Convulsión social Porque Estuvo una Suscripción Constitucional De la señora Dina Boluarte Asumiendo la presidencia De la república Hubo movimientos En todo el país Y como dicen Aquí en Ayacucho También Yo respeto Las opiniones Congresistas Pero nunca Han condenado Aquellas personas Que incitaron Estos movimientos Violentes Nunca han condenado A estos agitadores Que existen allí El gobernador Pidió a las autoridades Sancionar A los que incitaron Las protestas Sociales En Ayacucho Que ocasionaron La muerte De decenas De personas Al término De la sesión El gobernador Regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima Señaló Que solo Declarará A la fiscalía Sobre este caso Voy a hacerlo Las declaraciones Ante el ministerio Público El congresista Alex Flores Pidió A la comisión De fiscalización Que solicite Facultades De comisión Investigadora Al pleno Del congreso Para profundizar Las investigaciones Sobre el caso De los relojes Rolex La competencia Pedagógica Y de su trayectoria Profesional y laboral Según corresponda En ese sentido Se autoriza El ministerio De educación A realizar Una evaluación Excepcional Y por única vez Dice Para el ingreso A la carrera pública Magisterial A quienes A los profesores Mencionados Tal evaluación Tendrá En cuenta La competencia Pedagógica La trayectoria Profesional Del maestro La trayectoria Laboral Quienes aprueben Ingresarán A la primera Escala Magisterial 9.49 El canciller Javier González Sola Echea Franco Aseguró Que decisión Del gobierno Aseguró Que la decisión Del gobierno Mexicano Puede solicitar La visa Para ingresar A su territorio A nosotros Los peruanos Afecta Los principios Que garantizan El libre tránsito De las personas En tanto Peruanos Continúan llegando A la embajada De México En San Isidro En busca De información Sobre los requisitos Para la visa De turista El ministro De relaciones Exteriores Javier González Sola Echea Precisa Que además Para él Lamenta Que México Haya decidido Este pedido El ministro De relaciones Exteriores Javier González Sola Echea Dijo lamentar Que México Haya decidido Exigir visa A los ciudadanos Peruanos Que afecta Violando Los principios Y valores De la alianza Del pacífico De los cuales Los dos países Formamos parte Que garantizan El libre tránsito De las personas Y de los bienes Tras hacer oficial La medida De suspensión Del régimen Que permitía La exención De visa De turismo Y negocio A ciudadanos Mexicanos El canciller Aclaró Que su sector Trabaja Con los demás Órganos estatales Competentes Para no afectar El flujo De turistas Mexicanos A nuestro país También lamentó Las colas Registradas En los exteriores En los exteriores De la embajada De méxico Durante los primeros Días de apertura Para el trámite De visas La cancería Y el equipo El gobierno Hace eco De el malestar Y de las dificultades De miles De peruanos Desde que se anunció La medida Decenas de peruanos Llegan a toda hora Buscando entender Las nuevas medidas De solicitud De visa Yo tenía programado Para el día De la madre Para viajar Inclusive ya He separado El hotel allá Te van a dar una respuesta Dicen que una semana Antes de tu viaje ¿Cómo hago mis cambios A una semana antes? Ya nadie va a devolver Pese al anuncio De la embajada De que se le dará Prioridad de atención A quienes ya tengan Los pasajes comprados Más de uno Denunció La falta de información Y organización Bueno y México Ha pedido A los miembros Del CELAC El apoyo De la denuncia En la denuncia Contra Ecuador Por el asalto A su embajada No obstante La senadora Del país azteca Lili Tellez Responsabilizó Al presidente López Obrador De provocar Esta crisis diplomática Veamos por qué Durante una reunión Virtual extraordinaria De cancilleres De la CELAC La jefa De la diplomacia Azteca Justificó La protección Al condenado Por corrupción Jorge Glass Y considera Que puede tratarse De un caso De persecución Política Pide acompañamiento En su querella Por el violento Asalto De su embajada En Quito La CELAC Tiene una gran Responsabilidad Y la obligación De demostrar A la comunidad Internacional Que los quebrantos Al derecho Internacional Son inaceptables Pero sobre todo Que tienen Consecuencias En medio Del aluvión De críticas A Ecuador La senadora Lili Tellez Responsabilizó Al presidente Mexicano Del impase Diplomático Y lo acusó De violar Tratados Internacionales Las embajadas Mexicanas No deben ser Cuevas de criminales Que quede muy claro López Obrador Les faltó Al respeto Pueblo de Ecuador Quiero ofrecer Al pueblo Del Ecuador Y al presidente Daniel Novoa Una disculpa Pública Por el embate Del bully Latinoamericano A su país En tanto La representación Diplomática De Ecuador No logró Convencer A la OEA De su incursión En la sede Diplomática No podemos admitir Que quede como Precedente Lo ocurrido En Quito Este fin de semana Debemos exigir Que se retome La senda A la legalidad Internacional Este miércoles Es el turno De México De exponer Sus alegatos Para que luego Se emita Una resolución 54 minutos De la mañana Nosotros Nos invitamos A cerrar Esta primera hora De noticias Pero regresamos Con más información Luego de avances Ahora De lunes a viernes A las 7 de la noche Aquí tendrás Lo más impactante Y trascendente Del deporte mundial Antes que los demás El mundo del deporte En un formato Rápido y dinámico Deporte Express Ahora también Los sábados A las 8 de la noche La emoción Del deporte Sin límites Por TV Perú Noticias Este año Nuestro país Se convierte En el centro De la atención Mundial Al ser anfitrión Del foro De cooperación Económica Asia Pacífico Conozca la importancia De APEC Para el crecimiento Económico La integración Regional Y sostenibilidad Asia Pacífico 2024 A través de este programa Usted conocerá Lo más destacado De este foro Asia Pacífico 2024 Con la conducción De Jorge Antonio Chávez En estreno Los lunes A las 10 de la noche TV Perú Nos une Viajar Abre nuevos horizontes Te acerca Y vives nuevas experiencias Maravilloso Te invitamos A subir montañas Congeladas 4200 metros A cruzar ásperos cañones Y atravesar selvas Enmarañadas Hoy nos tocó Un día bastante húmedo Vamos Viajeros del mundo Reportaje al Perú Con Manolo del Castillo Los domingos A las 5 de la tarde Desde el 14 de abril Nuevos episodios Por TV Perú Nos une Integridad Un principio Que nos obliga Como ciudadanos A actuar siempre Con honestidad Y respeto Quienes se desempeñan En la función pública Deben cumplir Con este propósito Trabajando Con transparencia Y una firme convicción En la lucha Contra la corrupción Si conoces De un caso Que comprometa Algún funcionario O servidor público Denúncialo Ingresa a la página Denuncias.servicios.gov.pe Trabajemos juntos Por un mejor país Libre de corrupción Con Punche Perú Gobierno del Perú De lunes a viernes A las 7 de la noche Aquí tendrás Lo más impactante Y trascendente Del deporte mundial Antes que los demás El mundo del deporte En un formato rápido Y dinámico Deporte Express Ahora también Los sábados A las 8 de la noche La emoción Del deporte Sin límites Por TV Perú Noticias Este año Nuestro país Se convierte En el centro De la atención mundial Al ser Esto es Avances Ahora Promulgan ley Que incorpora A la carrera pública Magisterial A docentes interinos Que fueron cesados En el 2014 Por no cumplir Con los requisitos De evaluación Vigentes En esa fecha La ley autoriza Al Ministerio De educación Realizar una evaluación Excepcional Y por única vez Para el ingreso Al Magisterio A aquellos profesores Que fueron nombrados Interinamente Durante la vigencia De la ley 24-029 El ejecutivo Designó A Rodolfo García Esquerre Como alto comisionado Para el combate De la minería Ilegal El objetivo Es realizar El seguimiento A la formalización Minera Y a las acciones Destinadas A la erradicación De la minería Ilegal Y a la recuperación Del medio ambiente La Policía Nacional Ejecuta operativo Amanecer Seguro En puntos críticos De la capital El objetivo Es dar tranquilidad A la ciudadanía Que sale a trabajar Desde las 4 o 5 De la mañana Ejecutivo Prorroga El estado De emergencia En 23 distritos De la región Cajamarca La medida Busca que las autoridades Municipales Continúen trabajando Acciones y medidas Excepcionales Para reducir El alto riesgo Que existe En las localidades Ante posibles Efectos Del fenómeno El Niño El Tribunal Europeo De Derechos Humanos Condenó a Suiza Por su falta De iniciativas Para combatir El calentamiento Global La sentencia Podría obligar A Suiza A reducir Rápidamente Su consumo De combustibles Fósiles Que son el principal Motor del cambio Climático Provocado por el hombre Esto fue Avances Ahora Continúe Con nuestra Programación 10 en punto De la mañana Hora de saludarnos Les reiteramos La invitación A acompañarnos Con toda la información Y a ritmo De cumbia Velaron los restos De Eric Antonio Le contamos De inmediato Lo que ha sucedido Pero primero Vamos con Vanesa Sandoval Vanesa Sandoval Está lista Para recoger Un poco Vanesa El fastidio Quizá De las personas Que han llegado Hasta la Embajada De México Para tramitar Esta exigencia Que pone ahora El gobierno De Andrés Manuel López Obrador La visa Para ingresar A su territorio ¿Qué te han dicho? Así es María de Jesús Una visa Que se va a necesitar De manera obligatoria Para todos los peruanos Quienes viajen A territorio mexicano A partir del 20 de abril Es por eso Que queremos conocer Cuál es el panorama A estas horas de la mañana Luego de este aviso Realizado por La Embajada Mexicana El último fin de semana Si bien es cierto María de Jesús Las colas En los exteriores De la Embajada De México En el país Se han reducido Sin embargo Aún sigue Esta gran incertidumbre Sobre todo Compañera Al momento De recibir la cita Muchos de ellos Ya han formulado Esta solicitud Para poder obtener La citación Sin embargo Hasta ahora Muchos nos comentan De que aún No les dan la cita Y puede esperar Incluso hasta una semana Entre tanto Se van pasando los días Y puede llegar La fecha de su viaje Vamos a conversar Con uno de las personas Uno de los usuarios Quienes están haciendo Justamente cola Desde tempranas horas Señor bienvenido A TV Perú ¿Cuál es su situación? Si He venido acá A la Embajada En mi caso El día lunes He llenado ya El formulario Pidiendo la citación Para la entrevista Para que me otorguen visa En mi caso Somos cinco integrantes De mi familia Que vamos a Ciudad de México Por turismo Por siete días Mi viaje es el 2 de mayo ¿Sí? 2 de mayo de 2024 Disculpe ¿Cuándo compró este pasaje? Los pasajes los he comprado El día 7 de marzo De 2024 7 de marzo ¿Sí? Mucho más antes El 6 de abril Ya tengo mis pasajes comprados Y también tengo en este caso El hotel pagado Mi hotel en Ciudad de México Ya está pagado también ¿Sí? ¿Cuánto está valorizado Este monto Del pasaje Y con todos los miembros De su familia? Entre pasaje Y hotel Lo que ya he pagado Estoy pagando más o menos 3.300 dólares Entre pasaje y hotel 3.300 dólares En total En total Sí Así es Entonces lo que estoy esperando Simplemente que me confirmen Cuando me van a otorgar la cita Y acá me han dicho Que más o menos Espere una semana Pero es incertidumbre Porque no ¿Una semana para que le den la cita recién? Más o menos que espere Porque mi viaje es el 2 de mayo Entonces Pero a mi correo No me llega ningún comunicado Que está en proceso ¿No? Entonces Es por eso que me he acercado acá A la embajada Pero prácticamente me han dicho Lo mismo Que esperen Usted nos comenta Lo compró El 7 de marzo Mucho más antes Del 6 de abril ¿Usted ha sentido Que le han dado Esa prioridad de atención? No Me dicen que ahorita Están atendiendo A todos los que viajan Hasta el día 23 de abril Y como nosotros somos 2 de mayo Entonces hay que esperar Prácticamente Me van a entrevistar Una semana antes que viaje Es por eso que tengo Muchísimas gracias señor La incertidumbre Que se vive en los exteriores María de Jesús Por acá también Vemos a otro señor Vemos ahí también Incluso la cola Para el otro lado Vamos a avanzar Con las imágenes De nuestro compañero Eduardo Cañola Para poder conocer Cuál es la situación Del resto de las personas Quienes se acercan Hasta este punto Señor, bienvenido A Té Perú ¿Cuál es su situación? Bienvenido Buenas días ¿Qué tal? Bueno, lo que estamos aquí Ya tenemos el pasaje comprado Yo el 20 de febrero Y espero viajar El 5 de mayo O 6 de mayo Entonces ha sucedido esto Ya entré a un formulario Ya llené Y estamos a la espera De que nos llame ¿No? Entonces pues ya llené Todo lo que me pedían Y me han mandado Un pantallazo En donde que bueno Su formulario ha sido Correctamente recibido Y me va a la espera Que me llame Ya van 3 días Pero en esos 3 días ¿Le han mandado algún correo De que está en proceso Esta situación? ¿Algo que le avise Que se está ya ejecutando? No, nada Por eso que estoy Ya he venido acá personalmente Para que vean Que Para esperar ¿Qué me pueden decir? ¿No? Porque los días corren Y la incertidumbre Pues está Es fuerte ¿Cuánto está valorizado Su pasaje? 626 dólares En Aeroméxico Sí Ir y vuelta Sí Muchísimas gracias Así es compañera Si bien es cierto Las citas Hasta hace unos días Estaba reportando El colapso De la página web De la Embajada de México Sin embargo Se han estado atendiendo Ya estas solicitudes Pero lo que falta acá Es que haya comunicación Por parte de los representantes De la Embajada de México Con las personas Quienes ya han recibido Esta solicitud Ya han recibido Ese formulario Porque como bien lo menciona Acá hay mucha incertidumbre Porque muchos Ya tienen que viajar En los próximos días Pero aún no se sabe Si es que este documento Para esta citación Se está procesando De una manera correcta María Jesús Entre tanto Los días continúan pasando Nosotros retornamos Estudios con esta información Solo estamos a 10 días Ya de que entre en vigencia Esta exigencia Del gobierno de México De la visa María Jesús Que deseamos agregar Una información ¿Es posible agregar Una información? Brevemente Te escuchamos Vanessa Sí Importante información Porque ya En este caso Migraciones Ha emitido Un comunicado Y ellos van a darle Prioridad A las personas Quienes tengan Que tramitar Justamente El pasaporte Para viajar A México No va a haber citas En el caso De las personas Quienes tengan Su boleto De México Y no tengan Aún Su pasaporte Hay prioridad Con ellos Así que Presta muchísima Atención A todos Los ciudadanos Peruanos Qué buena Información Que nos Precisas Entonces Migraciones También Pone su parte En el sentido De darle La prioridad A aquellas Que ya tengan Su pasaje Para México Pero aún No tengan El pasaporte Gracias Vanessa Sandoval 10 con 5 Vamos con Angie Juárez Al Congreso De la República Angie Muy buenos días Otra vez Bien María Jesús Buenos días Nuevamente Estamos ya En la comisión De fiscalización Acaba de ingresar El señor Héctor Banchero Herrera Gerente General De la Casa Banchero Ya el presidente De la comisión Segundo Montalvo Acaba de darle El uso De la palabra Para que pueda Informar Respecto A la importación La cantidad Las cualidades Los montos De relojes Rolex Ingresados Al país En los últimos 10 años Que han sido Adquiridos Por su empresa Así es que Vamos a escuchar Parte de lo que Viene mencionando Héctor Banchero Herrera Nosotros somos Respetuosos De la información Hemos enviado Todos los requerimientos A la unidad De inteligencia Financiera A la SUNAT Y a la Y a la Fiscalía Y a la Contraloría Lamentablemente Nosotros no podemos Divulgar Como previamente Lo habíamos conversado Información Sensible Por un tema De seguridad Entre nuestros Clientes Bien Señor Hector Banchero Herrera Quiere decir Que No va a sustentar Respecto a los Informes Eso Quisiera que Manifieste Para que quede Claro Ante Los congresistas Titulares de esta Comisión Que están presentes Y también Los congresistas Que están virtualmente Y tenemos A la prensa Nacional E internacional Presidente Si me permite En mi condición De abogado A ver Si me permite El abogado Nathalie Sí Amprimo Mire Tiene usted la palabra Cómo no Le agradezco Presidente La empresa Que patrocino Es una empresa Que cumple Con todas Sus obligaciones Legales Y cuyas compras Siempre son realizadas Por instrumentos Bancarios Y financieros Conforman Los mecanismos Que nuestra Legislación Permite La información Relativa Que se nos pide Obra En la SUNAT Porque toda Venta De ese tipo De relojes De alta gama Se realiza Previa Importación Con ingreso Formal Al país A nuestro país En cuanto A las compras Que pudiesen Haber realizado Determinadas Personas Debo indicar Que Casa Banquero Social Anónima Está sujeta A lo que dispone La ley 29 733 Que es la ley De protección De datos Personales Y está En consecuencia Prohibida Por mandato Legal De revelar De manera Abierta Los detalles Sobre las transacciones Comerciales Que realiza Es más De hacerlo Está sujeta A multas Bastante graves Porque se considera Que es una falta Muy grave Conforme Al artículo 132 De la ley De datos De datos Personales Sin embargo Quisiera aclarar Señor presidente Que todos Los detalles Absolutamente Todos los detalles De las operaciones Objeto De lo que se Nos pregunta En las que ha participado Casa Banquero Han sido ya puestas En conocimiento De la Fiscalía De la Nación De la Contraloría De la República Y como bien lo ha dicho El señor Héctor Banquero En su oportunidad De la Unidad De Inteligencia Financiera Entonces Lo que usted Nos pregunta No es Información Que nosotros No deseamos Revelar O que ocultemos Sino que han sido Ya puestas En conocimiento Las autoridades Competentes De manera Formal No pudiendo Por expreso Mandato legal De manera Abierta Revelar Esa información Muchas gracias Bien Solamente Para hacer De conocimiento Que las preguntas Que hemos hecho A través De Del informe Que estamos Olvidando Haciendo De conocimiento Público Bien En vista Que Es un derecho Damos el pase A los señores Congresistas Para hacer Alguna pregunta Señores Congresistas Señor Héctor Ventura Tiene usted La palabra Señor presidente Buenos días Colegas Congresistas A los señores Presentes Una cuestión De orden Señor presidente El señor abogado Del señor Héctor Banquero Tendría que Acreditarse En esta comisión Para que pueda Hacer el uso De la palabra No solamente Quería mencionar No, no, no Ante la comisión Porque no No conocemos El domicilio Procesal La casilla legal El correo electrónico De manera que Podamos tener Una sesión Digamos que no Tenga nuevo Vicio de nulidad Muchas gracias Presidente Bien Entonces Podría Acreditarse Congresista Gracias por su Aporte Bueno Quiero decirle Que El derecho A la defensa Es irrestricto Acá tiene usted Mi El carnet El colegio de abogados Corren en la comisión Porque Ha sido informado No tengo que Apersonarme Con ningún domicilio Porque No No hay No parte De ningún proceso Pero no tenemos Inconveniente En darle la casilla Si usted desea La dirección de oficina Y tal y cual Pero El tema no es ese El tema es Presidente Por esta línea Para Señor abogado Un momento Tiene usted la palabra Sí Con ánimo De Como una cuestión De orden Y por una cuestión De protocolo Y formalidad Considero yo Que cada una De las personas Invitadas Deberían Presentar Sus generales De ley Es un tema Protocolar Más allá No tiene otra Trascendencia Muchas gracias Presidente Presidente Por esta Héctor Sí Tiene usted la palabra Sí Señor presidente No A ver El señor abogado Parece que no Entendió Mi pregunta Era una cuestión De orden Y tecnicismo Tal cual Dispone el reglamento Del congreso Más allá Que el señor abogado Este acreditado Es un tema Que se vería En un tribunal jurisdiccional No estamos En un juicio oral Aquí Más Se agradece La presencia Del invitado Lo que me refería Señor presidente Es que El reglamento Del congreso Dispone que El invitado Que venga Con el abogado Defensor Tiene que acreditarse En la comisión Para que luego Algún congresito O alguien Que quiera Objetar La sesión Presente Algún tipo De nulidad Porque ya tenemos Esto el caso Del Junto De justicia Que siempre Presenta Nulidades Solamente Para poder Corroborar Y que se pueda Seguir La secuencia Del debido procedimiento Señor presidente Muchas gracias Bien Correcista Héctor Nosotros Felicitamos Por su aporte Doctor Abogado Tiene usted La palabra Para que se acredite No, no Lo que ocurre Es lo siguiente Es que Antes de empezar Antes de empezar La sesión La La El personal De la secretaría Inclusive Antes del día De hoy Pidió nuestra Identificación Consecuencia Yo entiendo Que ese personal Ha puesto Pero no tengo Inconveniente Alguno Mi nombre es Natalia En primo plazo Soy abogado Registro cal 16169 Y me acompaña El doctor También Rodolfo Núñez Robinson Cuyo Colegio Abogados Es el 85488 Si desea Algún dato Adicional No tengo Inconveniente En brindarte Bien Si algún Congresista Quiera Tomar la palabra Alguna pregunta En parte de los Congresistas Noely Herrera Señor Presidente Por favor Congresista Noely Herrera Tiene usted La palabra Gracias Señor Presidente Previo Saludo Al invitado Al supuesto Banquero De la Casa Banquero Es importante Presidente Hacer la mención Que Los representantes De Casa Banquero Cuya empresa Es de carácter Privado Y que además Se rige Y se ampara En la ley No debemos Olvidar Presidente Que se encuentran En condición De invitados No de acusados Ahí hay una gran Diferencia Y entonces Solo para reforzar Señor Presidente Por supuesto Que la ley 29733 Ley de protección De datos Personales Regula Lo antes Mencionado Por el señor Esto Abogado Sin perjuicio De ello Han mostrado Por supuesto Disposición Para acotar Y aportar Con las pruebas Presidente En esa En esa línea De pronto La exposición En Digamos En amplitud No sería Tan necesaria Porque estaríamos Vulnerando La ley Solo para hacer Esa fingencia Y No es Que yo Esté Defendiendo O esto Se preste A su Implicacia Muy bien Cogrecista Objetiva Con Su Que le Permita Que le Permita A los Invitados Sentir Esa postura De invitados Y a los Parlamentarios Tener la Libertad De que Enfoque Los temas En los que Realmente Se pueda Tratar Presidente Porque más Más allá Que eso Si no Caer Digamos En ambigüedades Innecesarias Gracias Muy bien Cogrecista Entonces Seguimos Con esta sesión Señores Cogrecistas Estamos dando el uso De la palabra Para hacer algunas Preguntas Al señor Héctor Banchero Herrera Gerente General De la casa Bancheros Sociedad Anónima Señores Cogrecistas Que se encuentran Virtualmente Y a los Que se encuentran Presentes ¿Quieren hacer Alguna pregunta? Levante la mano Señor Presidente Señor Congrecista Héctor Ventura Tiene usted La palabra Gracias Señor Presidente La pregunta Directa Al señor Banquero Si es que El señor Oscorima Presidente Regional De Ayacucho Adquirió El reloj En su Tienda Podría usted Describirnos Cuáles son Las características De los Relojes Adquiridos Justamente En el Lugar donde Ha mencionado La compra El señor Gobernador Oscorima Señor abogado La pregunta La ha hecho usted Al señor Héctor Banchero Es una pregunta De hecho No es de derecho Por lo tanto Creo que el señor Podría responder Es una pregunta Que no puede Absolver Si quiere le leo La ley Señor abogado Por intermedio De la presidencia Me parece que usted Ha sido congresista Por favor Bueno Por su intermedio Mire El artículo 17 De la ley Dispone de lo siguiente La ley de datos Personales El titular Del banco De datos Personales El encargado Y quienes intervengan En cualquier parte De su tratamiento Están obligados A guardar Confidencialidad Respecto a los mismos Y de sus antecedentes Esta obligación Subsiste Aún después De finalizar Las relaciones Con el titular Del banco De datos Personales El obligado Puede ser Relevado A la obligación De confidencialidad Cuando mede Consentimiento En este caso No hay consentimiento Previo Informado Expreso E inequívoco El titular De datos Personales Cuando haya Una resolución Judicial O ejecutoriada O cuando medien Razones fundadas Relativas a la defensa Nacional Seguridad Pública O la seguridad Nacional Sin prejuicio De garantizar A guardar El secreto Profesional Entonces No hay Ninguna Voluntad Ni intención De no dar Una información Que ya ha sido Dada A la fiscalía Que está autorizada A requerirla Y a La contraloría Y a la unidad De integridad financiera Si la comisión De fiscalización No fuese Una comisión Ordinaria Si no fuese Una comisión De investigación También podríamos Estaríamos Exentos De esa obligación Pero en tanto Eso no ocurra Existe esa obligación Y le quiero señalar Además Que la vulneración Señor presidente Perdón Para terminar Es una interrupción Un momento Una interrupción Señor Corista Héctor Tiene usted la palabra Pero deje terminar Al abogado El señor abogado Ha mencionado Que no estamos En un juicio Oral No estamos En un debate De posiciones jurídicas El señor abogado Ha mencionado ello Aún así Esas respuestas Las puede hacer Perfectamente El invitado Podría usar Podría intervenir El señor abogado Cuando se vulneren Los derechos Del procedimiento Al señor Este Banquero Pero Era una pregunta Sumamente Fácil De responder Pero bueno Se entiende Que Hay una norma Que dispone Yo señor presidente Pero si Las respuestas Las tiene que dar El señor Banquero Y va asistido Por sus abogados Cuando se vean Vulnerados Los derechos Del invitado Solamente Para aclarar eso Después No tengo Ningún inconveniente Para que el señor Pueda responder No quisiera generar Ningún tipo De susceptibilidad Por intermedio Señor abogado Por intermedio De la presidencia Así es Pero quiero que entiendan Lo siguiente Mi intervención Tiene por objeto Advertir Que lo que usted Está preguntando Implica una Violación legal Además de una En extremo Una violación Constitucional Que implicaría Revelar el secreto Bancario Y las transacciones Económicas Que están Respetadas Y protegidas Por nuestra constitución Yo lo que le Había una intervención Una interrupción Yo estaba en la palabra Yo no lo he quitado No, no Presidente Por favor Bueno Entonces ese es el tema Señor abogado Hay una interrupción Señor Víctor Gutipa Tiene usted la palabra Presidente Hay que tener en claro Una cosa El señor Banchero Es quien está invitado A esta comisión El abogado Lo asiste Pero aquí Las preguntas Que están haciendo Los parlamentarios Es al invitado Y no le están haciendo Una pregunta De concepto Cuando le hagan Una El invitado Tiene La posibilidad La alternativa Presidente De decir Que no quiere contestar O porque Contravine la ley No lo va a hacer Pero no lo hemos No se ha invitado Al Al abogado Que lo asiste Para que venga A dar una cátedra De derecho No se lo ha invitado Para ello Entonces las preguntas Están yendo Directamente A nuestro invitado Y será El señor Si responde O no responde Se reserva Hará la Dejará constancia De que esa información No lo puede dar Porque la ley No le permite Y punto Nosotros como parlamentarios Entendemos Si comprendemos 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 Muy bien Congresista Felicitarle Por su aporte Recuerde que Los congresistas Nosotros estamos Ahí para hacer Las preguntas No actuamos Como abogados Del señor Héctor El señor Héctor Tiene su abogado Pero las preguntas Se está Llevando a cabo O realizando Directamente Al señor Héctor Banchero Herrera Entonces ¿Algún otro Congresista Que quiera hacer Alguna pregunta? Presidente La palabra Congresista Elías Varas Tiene usted la palabra No, en tierra Herrera Presidente En el mismo tenor Hay que entender De que este no es Un fuero No es la fiscalía No es el poder judicial Este es el Congreso De la República Y es un fuero Netamente político Que es cierto El tema Del desarrollo Del criterio político Debe estar Sentado Sobre las bases Del criterio Técnico legal Pero en este caso Es una cuestión Declarativa De un propietario Es una pregunta Sumamente sencilla Quienes conocemos De los negocios Sabemos que podemos Dar cuenta De nuestros clientes Y eso no va A restringir Mi declaración O va a contravenir El tema De las verdades Que yo quiero manifestar Y yo considero Que el señor Banquero Es un ciudadano Bastante digno Y honorable Que él Como cualquier Productor Negociante En el país Pues pone Un establecimiento Comercial Uno no sabe Quien llega A adquirir Ciertos bienes Y él Lo que necesita Uno es vender Tan solo eso Y lógicamente Estar amparado Dentro de lo que es La legislación De la República Para hacer Las declaraciones Dentro del tema Del contributorio O lo que tiene Que ver Con el tema De lo Normalmente Lo que confiere La ley Para ser Declarado En tal sentido Yo creo Que esto No reviste Mayor esfuerzo Pero cuando Yo siempre digo Cuando alguien Que ha sido Político Se mete Hacer defensa Confunde Mentalmente Las cosas Y eso Sin ánimo De faltar El respeto En este caso Al quien Acompaña Al señor Banquero Acá Es un Fuero político Que netamente Necesita ser Respondido O en su defecto Por una cuestión De orden Y educación Solamente Pedir La participación En este caso De quien Asiste De manera Legal Por eso Presidente Yo en ese tenor Quiero hacerle Una pregunta Al señor Banquero Primero que precise Si él conoce Al señor Oscorima Porque él Ha sido un cliente Si lo conoce En primer término Segundo Hace cuánto Tiempo Es su cliente O desde que Él tenga Porque uno Que es un vendedor Sabe que tiene Un asido Comprador Y de cosas Que no cuestan 6 mil dólares Ni 10 mil dólares Son cosas Que tienen Un valor mayor A los 10 mil 15 mil dólares Entonces Uno tiene que estar Preocupado Porque este señor Que normalmente Uno suele utilizar Un reloj Pero es un asido Comprador Entonces ¿Hace qué tiempo Tiene conocimiento Que un consumidor De sus mercancías Que él vende Es el señor Oscorima Y en tercer lugar Y en tercer lugar O la tercera pregunta Si el señor Oscorima ¿Cuántos relojes Han sido Comprados En su tienda Del señor Banquero? ¿No? Y una cuarta Para terminar Presidente Si es que Él conoce Ayacucho Y el gobierno Regional De Ayacucho Muchas gracias Presidente Señor Héctor Banchero Tiene usted La palabra Sí Buenos días Señor Congresista No No conozco El señor Oscorima Nunca lo he visto Y lamentablemente Como le dije Anteriormente Yo no puedo Responder Sobre El El Tipo de compras De los clientes La antigüedad De nuestros clientes Porque Toda esta información Ya ha sido Enviada A la fiscalía Y está en un proceso Investigatorio Y si nosotros Develamos Esta información Estaría incumpliendo El secreto bancario El secreto De De Entonces Lamentablemente No le puedo Responder Pero como le digo Yo no conozco Al señor Oscorima ¿Algún otro Congresista Que está presente? Bien Congresista Víctor Cutipa Tiene usted La palabra Muchas gracias Presidente Presidente Para que Nuestro invitado Nos pueda Dar a conocer Si es que Son los únicos Importadores Son importadores Exclusivos De relojes Rolex O tiene conocimiento Que haya otra Importadora En Perú En Perú Señor Héctor Banchero Tiene usted La palabra Si Casa Banquero Es el representante De Rolex En Perú No tenemos Exclusividad Nuestra Nuestra Aduana Permite Importación Legal De cualquier Reloj Rolex De cualquier Persona No existe La importación Exclusiva Bien ¿Algo otro Congresista? Señor Héctor Ventura Tiene usted La palabra Gracias Presidente Señor Banquero Para que nos Responda ¿Cuáles son Los procedimientos De compra Teniendo en cuenta Que Los relojes Que ustedes Venden Son de alta Gama Entonces Quisiéramos Saber Si hay Un Banco De datos Procedimientos Formales Que no es Común Vender Un Reloj Digamos Común Corriente Considerando La 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 calidad ¿No? De los Relojes Que ustedes Venden Y si es que Existe algún Banco De datos De los que Usualmente Pueden comprar Estos Relojes En su empresa Señor Héctor Manchero Tiene usted La palabra Perdón Señor Congresista No le Entendí muy Bien Banco De datos A ver Existe A ver Congresista Héctor Gracias Repita la Pregunta Si existe Algún Protocolo De venta Algún Procedimiento Regular Especial Para la Compra De estos Relojes Y si Ustedes Tienen Una Lista O un Banco De datos De las Personas Que adquieren Estos Relojes Como una Especie De registro Vehicular O registro De la Propiedad Gracias Señor Héctor Manchero Tiene usted La palabra Si Nosotros Somos Sujeto Obligado De la Superintendencia De Banque Seguros Además De trabajar Con la Sunat E informar Con la Sunat Como cualquier Negocio Somos sujetos Y tenemos Un oficial De cumplimiento Dentro De los Protocolos Y dentro De los Procesos Nosotros Hacemos Que el Cliente Firme Una Ficha Y es Una Declaración Jurada Dentro De las cuales Indica Si esta Persona Es Pep O No Una Vez Que el Proceso De Venta Finaliza Que siempre Es bancarizado Vía una Tarjeta De crédito O una Transferencia Bancaria Esta Información Es Cotejada Con una Serie De Banco De Datos Que tenemos Vía Google Vía Para ver Si la Persona Efectivamente No Es Una Persona PEP Porque Puede Haber Hecho Una Declaración Equivocada O Errónea Si Detectamos Que esta Persona Es Una Persona Políticamente Expuesta Inmediatamente Se hace El Informe Al Oficial De Cumplimiento Y Este A su Vez Informa A la Unidad De Inteligencia Financiera Si Esta Persona No Es Pep También Se Informa Dependiendo Del Volumen De Venta Del CAPES Pero Si Tenemos Ese Protocolo Y Estamos Cumpliéndolo Muy Bien ¿Cómo Está Roberto Roberto Sánchez Tiene La Palabra Gracias Presidente Por su Intermedio Saludar Al Señor Gerente De La Empresa Y A Los Colegas Congresistas Definitivamente Que Si Puedo Entender Lo Difícil Pues Que Debe Ser A Un Empresario Que Apuesta Por El Desarrollo Del País Y Que Pues Ni Ni En Una Operación Matemática Ni En Nada Pues A Uno Se Le Ocurre Estar Un Escándalo De Esta Naturaleza Como Un Daño Colateral Vamos A Decir Y Lo Menciono Porque Si Pues Hay una Afectación Al Bien Jurídico De Iniciativa Empresarial Particularmente En la Casa Banquero Y Si Es Como Refiere Su Representante De Haber Ya Puesto A Consideración Documentada De Todos Los Requerimientos De Información De La Fiscalía Y De Otros Entidades De Control Que Quisiera Que Si Puede Decirnos Específicamente Que Institución De Control O De Justicia Le Ha Pedido No Le Ha Requerido Información Específicamente Que Le Han Solicitado De Información Y Específicamente Se Han Atendido Porque Si bien Es cierto Hay Prerrogativas Respecto A La Privacidad De Sus Actividades Empresariales Es Evidente También Pues Que No Vivimos En Una Sana Economía Y Un Sano Ejercicio Empresarial El Secretismo Pues No Es Una Regla Sino Aquí Hay Un Bien Superior Que Es El Interés El Interés Común El Interés Nacional De Una Sana Economía Social De Mercado Muy Bien Entonces Son las 10.33 De La Mañana En La Comisión De Fiscalización El Señor Héctor Banchero Gerente General De La Casa Banchero Hablando Del Tema Roles En realidad No Está Hablando Mucho Ha Señalado Que Tiene Que Cuidar Un Poco La Integridad Y La Privacidad De Lo Que Tiene Que Ver Con Los Clientes Y Su Abogado Es El Ex Congresista Natale Amprimo Quien Lo Acompaña A esta Hora De La Mañana En La Comisión De Fiscalización Pero En La Otra Parte De La Pantalla Tiene Lo Que Pasa En Argentina En Este Momento Con Cámaras Por Supuesto De La Televisión Del País Donde Se Da Cuenta De La Gran Cantidad De Personas Que Se Van Movilizando Una Serie De Incidentes En Esta Marcha Piquetera Le Han Llamado La Policía Desaloja A Los Manifestantes De La 9 De Julio La Protesta Arrancó A Promediar Las 11 De La Mañana En Argentina Frente Al Ex Ministerio De Desarrollo Social Las Organizaciones Sociales Lograron Interrumpir El Tránsito Y Policías De Infantería Buscan Desalojar Ya A La Corte ¿No? Desalojar Este corte Este corte Terrible De Vías Este corte De Actividades Porque Son Distintos Sectores Los que Se han Plegado ¿No? Se han Plegado Por ejemplo El Polo Obrero Y También Una Serie De Instituciones Que Están Protestando En El País Paralizando Las Actividades El Día De Hoy En Protesta Por Las Reformas Anunciadas Por Javier Mil La Unión De Trabajadores De La Economía Popular UTEP Y Las Organizaciones Piqueteras Realizan Entonces El Día De Hoy Esta Jornada Nacional De Lucha Contra El Gobierno De Javier Mil Ley Bueno Han Habido Ciertos Incidentes Luego De Que La Policía De La Ciudad Resolviera Desalojar Un Corte Total De Los Manifestantes Que Interrumpían El Tránsito A La Altura De La Concitada Avenida 9 De Julio y Moreno La Concentración Principal En la Ciudad De Buenos Aires Se Desarrollaba En la En la Frente Al Centro Histórico De La Ciudad Desde Donde Se Han Distribuido Distintos Manifestantes Distintos Sectores Que Se Van Plegando A Esta Marcha De Protesta Contra El Gobierno De Javier Mil Ley Vamos a Volver Con Más Detalles De Lo Que Sucede En Argentina Y También Por Supuesto En el Congreso De La República En la Comisión De Fiscalización Hasta Donde Ha Llegado Héctor Banchero Acompañado De Su Abogado Natalia Primo Y Que Hasta el Momento No Estaría Respondiendo Pues Las Preguntas De Los Miembros De La Comisión De Fiscalización 10 35 Le Tengo Más El IRTP Pone A Disposición Del País Una Nueva Visión Tecnológica Para Cerrar Brechas De Cobertura De Radiodifusión En Todos Los Hogares Del Perú Ahora Las Zonas Más Alejadas Del Territorio Nacional Tendrán Libre Acceso A Una Televisión Directa Y A Contenidos De Calidad El Kit De Recepción Satelital Que Se Instale En Cada Hogar Recibirá De Manera Gratuita Hasta 12 Señales De Televisión A Través Del Satélite El IRTP Llegará Con Todas Sus Señales De Radio Y Televisión Al 100% Del Territorio Nacional Este Innovador Sistema Es Compatible Con Teléfonos Celulares Inteligentes Tabletas Y Todo Tipo De Televisores Para Brindar Información Entretenimiento Educación Y Cultura Contribuyendo A su vez A la integración De todos Los Peruanos Y Peruanas Acorde Con Los Avances Tecnológicos El IRTP Se Pone A La Vanguardia Nuestro País Trabaja Y Produce A Toda Máquina Las Obras Y Programas De Los Diferentes Sectores Que Impactan En Beneficio De Todos Los Peruanos Entrevistas E Informes Especiales A Toda Máquina Perú De Lunes A Viernes A Las Tres De La Tarde En Simultáneo Por Las Señales De TV Perú Y TV Perú Noticias Análisis De La Realidad Nacional Al lado De Los Protagonistas De La Noticia Buscando Ideas Y Opiniones Constructivas Diálogo Abierto Con Paola Pejoves Y Ricardo Alba Martes Miércoles Y Jueves A Las Diez De La Noche En Simultáneo Por TV Perú Y TV Perú Noticias Porque El Diálogo Nos Une Noche 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 Perú sin racismo. Una campaña del Ministerio de Cultura y el IRTP. 10 con 38 minutos de la mañana. Si bien es cierto, en la Comisión de Fiscalización se encuentra el empresario banquero, en la Fiscalía se encuentra el doctor Humberto Abanto, que es el abogado del gobernador de Ayacucho, el señor Oscorima, y también el abogado Mateo Castañeda. Vamos con Américo Agamón, información en vivo. Américo. Buenos días, María de Jesús. La diligencia de exhibición de los relojes Rolex continúa aquí en la sede del Ministerio Público. Recordemos que el doctor Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha llegado a las 8 y 10 aproximadamente de la mañana para participar de esta diligencia que había sido convocado en la última citación que obtuvo la autoridad regional el pasado 4 de abril, en donde fue notificado para que pueda mostrar los relojes. Sin embargo, en esa oportunidad el abogado señaló de que no habían sido notificados para que en esa oportunidad puedan exhibir los relojes Rolex, por lo que se programó para este 10 de abril a las 8 y 30 de la mañana. El doctor Humberto Abanto llegó a las 8 y 10 aproximadamente de esta mañana. Tenía en su mano solamente un folder azul. No vimos que haya ingresado algún tipo de reloj ni estuche del mismo. Sin embargo, ha trascendido que estaría presentando tres relojes Rolex, el cual se estaría en estos momentos realizando la diligencia de exhibición. Más tarde, a eso de las 8 y 40 de la mañana, también hizo su ingreso a la sede del Ministerio Público el doctor Mateo Castañeda, quien es abogado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, también fue citado para las 8 y 30 para participar de esta diligencia de exhibición de los relojes Rolex. La citación estuvo prevista para el piso 9. En estos momentos se debe estar llevando a cabo esta diligencia. No obstante, nosotros permanecemos aquí en los exteriores de la sede del Ministerio Público para brindar algún tipo de alcance con relación a lo que viene ocurriendo en esta diligencia y eventuales declaraciones de ambos personajes. Regresamos con ustedes, María Jesús. Muy bien, 10 con 41 minutos de la mañana. Gracias, Américo. Vamos, nos quedamos expectantes, como tú, como la prensa. Y esperemos algo nos comenten, pues, los abogados que han acudido el día de hoy para la exhibición de los relojes. 10 con 41 de la mañana. Vamos a ir en unos minutos más también a Argentina para ver lo que sucede nuevamente en este país. Pero ahora le hablamos de la presidencia del Consejo de Ministros. Se emitió un decreto supremo en el que se amplía por 60 días calendario el estado de emergencia en 83 distritos. Se trata de las localidades de los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Puno y San Martín por el impacto de las intensas lluvias. En esta ampliación de plazo, las autoridades deben ejecutar medidas y acciones de excepción para la rehabilitación que corresponda en estas localidades que verdaderamente la pasan muy mal. Dicha norma publicada en el diario El Peruano lleva la firma de la presidenta Dinamo Luarte y el jefe del gabinete ministerial Gustavo Adrián Zengolaya, además de varios ministros de Estado. Dijo en 42, viviendas e instituciones educativas de Ancash presentan severos daños en su infraestructura producto de las lluvias e inundaciones registradas. Y en Loreto suman 6.000 los damnificados por el aumento del caudal del río Ucayali. 6.000 damnificados y daños en más de 142 viviendas es el resultado del desborde del río Ucayali en la región Loreto. El distrito más afectado es Sarayacu, donde varios colegios también colapsaron y las calles están inundadas. Hasta el momento tenemos 143 viviendas que se le ha llevado el río Ucayali y 10 colegios entre inicial, primaria y secundaria. Las familias afectadas pidieron ser reubicadas en sitios más seguros debido a que lo han perdido todo. Áreas de cultivo también fueron dañadas. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto llevó ayuda con alimentos y otros productos de primera necesidad a los damnificados. En Ancash, las fuertes lluvias causaron daños en casas y centros educativos de la región. En la provincia de Bolognesi, un colegio sufrió el colapso de una pared. Aquí podemos ver que esta pared está sobre la tribuna del campo deportivo de nuestra institución educativa. Allí nuestros estudiantes acostumbran a sentarse. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Regional, otros 10 colegios se encuentran en la misma situación. En Guaraz, tres viviendas colapsaron tras el deslizamiento de un cerro. Las familias afectadas son atendidas por la Oficina de Gestión de Riesgos. Y la Policía Anticorrupción de Puno detuvo al alcalde del Centro Poblado Minero de La Rinconada por haber recibido una presunta coima. Se trata de Lelys Enrique Quisperramo, funcionario acusado de pedir la suma de 35.000 soles para no clausurar un club nocturno. Durante las diligencias realizadas en la Casa del Burgo Maestre, se halló la suma de 20.000 soles en efectivo. Bueno, Quisperramo fue detenido, trasladado también a la ciudad de Puno, desde donde se le va a investigar ya por el presunto delito de corrupción de funcionarios en su modalidad de cohecho pasivo propio. 10.45 Y en Cajamarca, el alcalde distrital de Jesús, Augusto Nontol, denunció en la Divincry haber sido víctima de robo por parte de su empleada doméstica. Según la autoridad de Dilteo, Nila Martínez Robles, de 58 años, presentó documentos falsos. Se hizo pasar por una mujer muy pobre que necesitaba trabajo. De acuerdo a estas cámaras de videovigilancia, la acusada en su primer día de labores aprovechó que los tres habitantes de la casa salieron a laborar para llevarse electrodomésticos, dinero en efectivo, por un monto de más de 40.000 soles. Luego aborda una mototaxi con rumbo desconocido. El alcalde advirtió que la acusada tiene requisitorias en Chiclayo, Trujillo, Piura, Jaén y Cajamarca. Es que la señora en sí, para ganarse la confianza, días anteriores ha estado llamándole a mi mamá, ha estado diciéndole que le necesita el trabajo, bueno, prácticamente ha estado detrás, ¿no? Y creo que al escuchar de repente su historia de que necesitaba el trabajo, ahí es donde se da la oportunidad y además le ha presentado un DNI falso. En Rioja acabamos de ver una noticia hace un momento, que la señora está para robar, ha agopado a toda una familia. No, solo más que todo que tenga cuidado nuestra gente de Cajamarca, no solo de Cajamarca, sino Trujillo, Chiclayo, por donde la señora está viendo dónde poder acecharnos. Bueno, lamentablemente viene haciéndose pasar por diferentes nombres. La señora, su nombre es Teonila Martínez Robles. ¿Y este? Bueno, es natural, de Trujillo sale en su identificación de Renier, e incluso hemos visto nosotros que tiene denuncias hasta por Satipo, hasta por Jaén, incluso a una familia la ha dopado para que lo pueda llevar, bueno, cosas materiales y también me imagino cosas en domicilio, ¿no? 10 con 47 de la mañana. Pero igual resultado positivo para el cuadro dirigido por Fabián Bustos, que a los 21 minutos anotaba el primero a través de Aldo Corzo, el tiro libre de Rodrigo Ureña. Pivotea ahí muy bien Riveros, Marcos Sarabi intenta una chalaca, le iba a salir un golazo, se estrella en el travesaño y en el rebote, atento en el área chica como Cuña, estaba Aldo Corzo para añadir de cabeza y anotar el primer tanto del cuadro. Bueno, estuvo con camiseta alterna, obviamente le tocó de visitante. Sin embargo, a los 43 llegaría el tanto del empate del Junior de Barranquilla. Y el pase era de José Namorado para Carlos Baca, que elude a Sebastián Britos. Y finalmente, Deiber Caicedo sería quien logre añadir el balón dentro del arco. Dan el poste, se introduce y se marca así el 1 a 1. Imágenes del segundo tiempo y este iba a ser tremendo gol que se iba a mandar a Les Valera a servicio de Diego Dorregaray. Define rápido, porque estaba adelantado Santiago Mele, inalcanzable para el portero y termina dándole el travesaño nuevamente el rebate y luego esta acción, la polémica. No queda el sinsabor de que pudo haber sido triunfo para el conjunto peruano. Sí es cierto, da en las manos, pero da en ambas manos. Primero en la del defensor de Junior de Barranquilla, luego en el codo de Ales Valera, pero es producto del rebote. Sin embargo, dicen los entendidos que eso no requiere interpretación, que el reglamento señala lo que o respalda lo que el árbitro del encuentro Leandro Rey definió y no pudo ir al... Bueno, anuló tras asistir al bar el tanto de Ales Valera. Y esta al final, Deiber Caicedo, error de cabanillas y aparece. Y se hace inmenso Sebastián Britos, portero de Universitario de Deportes, para salvar a los 87 minutos la caída del arco merengue. Así que buena tajada del arquero uruguayo que viene haciendo o fortaleciéndose ya en el arco universitario. Iba a decir, Alianza, porque la siguiente nota habla de lo que va a ser el partido de hoy día. Cinco de la tarde, Alianza Lima en Asunción, en el estadio Nueva Unión La Hoya, va a enfrentar a Cerro Porteño. Viene entrenando, como lo hizo tanto el martes y el lunes y el martes, perdón, en el complejo deportivo de Trinidense, en Paraguay. Y está alojado incluso en el hotel de la Comebol. No variará el esquema, no variará la alineación. El profe Alejandro Restrepo saldrá con el mismo equipo que logró el empate frente a Fluminense. Con Campos en el arco, Ramos, Zambrano, Garcés en la defensa, Castillo con Guamán y también Freites. Estará Sebastián Rodríguez, que va a tener cabellos como interiores. Y la dupla de ataque estará conformada por Kevin Cerna y Cecilio Waterman. El 11 de hoy, que tendrán me dar inconvenientes. 5 de la tarde, estadio Nueva Hoya en Paraguay para enfrentar a Cerro Porteño. Obviamente se espera un nuevo resultado positivo del club peruano. Quienes también juegan, pero hablarán a las 9 de la noche. Será la Universidad César Vallejo frente al Deportivo Independiente de Medellín. Imágenes de lo que fue la partida del conjunto poeta. Viajó en charter, obviamente, las cámaras y toda la atención mediática. Ya va a ser entrada a la de Paolo Guerrero, custodiado como ya se hizo costumbre desde que llegó al cuadro trujiano. Pero que igual atiende a los hinchas, por ejemplo, ahí se tomaba una fotografía. Ya listos para hacer el check-in y luego pasar al embarque cuadro que ya está en Medellín. A la espera de lo que va a ser el encuentro de hoy a las 9 de la noche. Frente al conjunto colombiano esperando tener un buen resultado. Una victoria, van a aparecer el resto. Sí, conozco el país, conozco el rival. Sabemos que no va a ser fácil, pero creo que hay gente, hay equipo para enfrentar esta clase de enfrentamientos. Ahorita es el más importante para poder ganar 3 puntos allá y poder de vuelta regresar a la Copa Sudamericana. No tienen jugadores muy intensos, pero vamos a tratar de contrarrestar eso. Perfecto. Y una buena noticia para el deporte nacional. En realidad, por la infraestructura que tenemos, vamos a ser los anfitriones del próximo Mundial Junior de Natación. Ojo, esto va a ser del 28 de agosto, el 1 de septiembre. 400 atletas de 35 países de los 5 continentes estarán en nuestra capital, con la consigna, obviamente, de poder subir a lo más alto del podio. Pero eso no es todo. Ven ustedes en imágenes al equipo peruano de natación artística, porque del 20 al 22 de agosto, también el Centro Acuático de Sede Legado Videnas, se llevará a cabo lo que va a ser el Panamericano de Natación Artística. Y aquí nuestras chicas nos dieron una demostración de lo que son capaces de hacer. Mi nombre es Camila Fernández Ortiz, integrante de la Selección Nacional de Natación Artística. Y en el día de hoy nos encontramos con el equipo de la Selección Peruana, que en unos momentos les daremos una pequeña conversación y una entrevista. Acompáñenme. ¿Cómo se sienten, ya que se avizora el Mundial acá en casa? Emoción, más que nada. Es una gran competencia, y más que es en casa, y que todas las personas que nos están viendo nos puedan apoyar siempre. Satisfacción, ya que todo el esfuerzo no es en vano, nos estamos preparando mucho para esta competencia. Estoy emocionada y lista para darlo todo y dejar al Perú bien en alto. Es un deporte muy bonito, muy visual. Se van a quedar súper impactados. Y nada, que vengan, los invitamos a que nos conozcan. ¡Arriba Perú! Perfecto, Arriba Perú. Y vamos a nuestras chicas que componen al Equipo Nacional de Natación Artística. Ojo, eso va a ser previo al Mundial de Natación Junior Panamericano de Natación Artística. Del 20 al 22 de agosto, también en el Centro Acuático de la Selegado de Virena. Momento de repasar lo que fue la jornada del día de ayer de los bolivarianos. Ya tenemos 52 medallas para el Team Perú en estos primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024. Imágenes, lo que hizo en karate, por ejemplo, Anette Corilia Zairitupa en la modalidad cata, consiguiendo la medalla de plata. También Bruno Morales se colgó la medalla de bronce en la modalidad catal individual masculino. Yasmín Silva consiguió su tercera medalla. Ella tuvo el fin de semana dos medallas de oro. Consiguió la de bro de plata ayer en 200 metros mariposa. Lo mismo para Vicente Flores, que se quedó con medalla de bronce. Y nuevamente en karate, por ejemplo, tenemos a Hitoshi López, que quedó en tercer lugar en karate en los menos 61 kilogramos. Cumite quedándose con la medalla de bronce para el Perú. Y también tuvimos medalla de plata en dobles masculino en tenis. Y Jamie Muelle Valdés se hizo creedora del bronce en cingles femeninos de tenis de campo. Así que vienen sumando la delegación peruana. En estos momentos también ya hemos clasificado. Tenemos nueva opción de medalla en karate. Así que esa suma de 52 de seguro seguirá aumentando. Así que felicitaciones para todos ellos, pero punto final para el bloque deportivo. Usted tiene todavía más información junto a María de Jesús González. María que tengas muy buen día. Gracias Julio, así es igual para ti y por supuesto para los deportes. 10 con 54 minutos. Nosotros le ponemos punto final a esta segunda hora de noticias. Regresamos luego de avances ahora con más. Una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores. Para brindar información, entretenimiento, educación y cultura. Contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Lo más destacado del panorama mundial. Vamos a hablar de diversas partes del mundo. Información. Ha enviado un proyecto al Congreso mexicano para una reforma electoral. Análisis. El máximo opositor ruso ha muerto en una cárcel de Siberia. Cheomundo. Son temas diversos que vamos a analizar en profundidad. De lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Viajar abre nuevos horizontes. Te acerca más a la gente. Y vives nuevas experiencias. Maravilloso. Te invitamos a subir montañas congeladas. 4.200 metros. A cruzar ásperos cañones. Y a atravesar selvas enmarañadas. Hoy nos tocó un día bastante húmedo. ¡Vamos, viajeros del mundo! Reportaje al Perú con Manolo del Castillo. Los domingos a las 5 de la tarde. Desde el 14 de abril. Nuevos episodios. Por TV Perú. Nos une. No podemos predecir los sismos, pero sí podemos estar preparados. En casa identifica las zonas más seguras y las posibles rutas de evacuación. Despejándolas de cualquier obstáculo. Revisa si tus conexiones eléctricas y de gas se encuentran en buen estado. Ten lista la mochila de emergencia. Y participa activamente de los simulacros. Recuerda, la prevención puede hacer la diferencia. La Presidenta Adina Boluarte preside la sesión del Consejo de Ministros que se desarrolla en Palacio de Gobierno. El anuncio fue hecho en las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República. El abogado del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, llegó a la sede del Ministerio Público para participar en la diligencia de exhibición de los relojes marca Rolex que forman parte de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte. Defensa legal de la jefa de Estado también participa en citación fiscal. Gobierno amplía por 60 días calendario el estado de emergencia en 83 distritos al interior del país por intensas lluvias. Entre las regiones comprendidas por esta decisión están Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Huancavelica. La Policía Nacional ejecutó operativo Amanecer Seguro en puntos críticos de la capital. El objetivo de esta medida es dar tranquilidad a los ciudadanos que salen a trabajar desde las 4 o 5 de la mañana. El gobierno de México pidió apoyo a los estados miembros de la CELAC en la denuncia contra Ecuador por el asalto a su embajada. Por su parte, desde el Senado del país azteca responsabilizan al presidente Andrés Manuel López Obrador de provocar una crisis diplomática. Esto fue Avances Ahora. Continúe con nuestra programación. 10 con 59 minutos de la mañana. Un minuto no se para de las 11. Arrancamos nuestra tercera hora informativa con todos los detalles. Vamos con este comunicado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que en síntesis se trata de la instrucción de la policía, intervención de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la institución del asilo diplomático. De tal manera que el Consejo Permanente de la OEA ha determinado, y a través de votación, exactamente 29 votos a favor, un voto en contra, una abstención y dos países ausentes. El Consejo Permanente aprobó la resolución de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la institución del asilo diplomático. De manera que se considera, con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, además de dos países ausentes, considera la OEA que se ha tratado de una instrucción del gobierno mexicano en la sede diplomática ecuatoriana, como todos sabemos, para sacar de acá al ex vicepresidente, el señor Glass. Bueno, pues evidentemente esto ha generado un impase diplomático fuerte entre Ecuador y México. La OEA ya dio su opinión y a través de votación, considerando esto una instrucción verdaderamente. En fin, vamos con otro tema. Nosotros a las 11 con un minuto de la mañana. Diana Pachacama está lista para entregarnos información importante sobre esta campaña tan necesaria contra la anemia. Diana. Así es, gracias por el pase en estudios. Efectivamente, quiero contarles que yo me encuentro junto a Punchina. Ella es uno de los muñecos de la campaña Niños de Hierro que impulsa el Ministerio de Salud con el objetivo de reducir los índices de anemia. Es por eso que nosotros hemos llegado hasta el Centro Materno Infantil RIMAC para conocer cuáles son las acciones del Ministerio de Salud. Nos encontramos en estos momentos con el doctor Jenser Barranzuela. Él es médico en salud pública, especialista en salud pública del MinSA. ¿Cómo está, doctor? Estamos en vivo para TV Perú. Muchos días, buenos días. Por favor, coméntenos qué se viene realizando esta campaña de sensibilización. ¿Cuál es el objetivo? Buenos días. La idea es acá mostrarle a la población que fácilmente podemos combatir la anemia con una alimentación saludable. Básicamente con una comida muy rica en hierro, que es importantísima y la más económica al alcance de toda la población en la sangrecita. Doctor, con respecto a la anemia, ¿qué podemos compartir en cifras? ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos años para reducir? Si bien es cierto, la última encuesta ENDES nos dice que la anemia en el Perú está en 43.1%, pero eso no significa que el Ministerio de Salud ha dejado de trabajar. Tenemos aprobado ahorita un plan multisectorial en el cual estamos trabajando integradamente con el Ministerio de Educación, con PRODUCE, con Saneamiento, con el Ministerio de Agricultura. Y la idea es que abordemos todos los temas que son vinculados a la anemia para tratar de combatirla en conjunto. Nunca antes se ha hecho esto, eso es importantísimo. Prontamente se va a hacer el lanzamiento de este plan multisectorial. Y eso nos va a ayudar a combatir, porque el Ministerio de Salud solamente ofrece una parte, el resto son los demás sectores que tienen que participar. Un trabajo articulado que tienen que hacer. ¿Cuál es el rango de edad y las regiones que son más afectadas? Mira, las regiones más afectadas a nivel nacional tenemos Puno, tenemos Loreto, Bucayali, Madre de Dios, Huancabelica, Purima, con las que tienen mayor prevalencia anemia. Pero son las regiones que también han hecho mayor esfuerzo en reducirla. Entonces es importantísimo rescatar el trabajo que también hacen las regiones por mejorar sus índices y ayudar mucho a que nuestra población mejore en su salud. El trabajo del MINSA, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las prestaciones? Mire, el Ministerio de Salud ofrece paquetes a su población objetivo, en este caso la población objetivo para combatir anemia, básicamente es adolescente, la gestante, el recién nacido y el niño menor de tres años. En ello le ofrecemos el descarte de anemia a través del descarte de hemoglobina. Ofrecemos el paquete de suministro de suplementos de hierro y tratamiento. Y además de eso, consejería nutricional y atención nutricional para todos ellos. ¿Son signos de alarma que los padres de familia tienen que tener en cuenta para venir y evaluar a sus niños? Miren, básicamente recordar que la anemia es una enfermedad silente, la detectamos a veces cuando es muy tarde. Lo importante es que hay signos que nos pueden orientar si uno de ellos es, por ejemplo, el cansancio en el niño, la tendencia al sueño, no querer comer. O a veces los niños comienzan a comer mucho hielo o pasan la lengüita por la pared. Son unos índices que nos hacen pensar que probablemente este niño tenga anemia. Ok, muy bien, muchas gracias. Estamos también con la doctora Norma Huaraca. Ella es nutricionista de la DIRIS Lima Norte. ¿Quién nos está mostrando aquí toda esta mesa llena de alimentos? Rica, ¿en qué vitaminas, doctora? Bien, hemos traído alimentos ricos en hierro. Y en primer lugar, traer el saludo del doctor Jorge Ramírez, director general de la DIRIS Lima Norte, del Ministerio de Salud, que nos ha enviado a traer toda esta información que es importante, sobre todo, cómo incluir los alimentos ricos en hierro en la alimentación de toda la familia. Para empezar, para nosotros, como bien lo ha mencionado el doctor Barranzuela, tenemos, por ejemplo, el chaufa de sangrecita, una manera fácil de incluir un alimento rico en hierro, que es económico, que nos va a ayudar a toda la familia a prevenir la anemia. Tenemos algunas opciones, loncheras saludables, por ejemplo, podemos incluir las tortillitas anti-anemia, que son de preparación rápida, fácil y que incluyen, además, la sangrecita. Otra opción dulce, por ejemplo, que le gusta mucho a los niños, el mousse de sangrecita, que lo podemos enviar a la lonchera, que lo podemos comer en la casa, frío, que nos va a ayudar. Y algo importante que nosotros, como parte de la educación alimentaria que dirigimos aquí en DIRIS Lima Norte, es también dirigida a la población menor de un año. ¿Cómo debe empezar su alimentación? Los purecitos, a partir de los seis meses, que incluye el higadito, por ejemplo, los picaditos, que debemos incluir a partir de los ocho meses, y la alimentación mayor de un año. ¿Qué más es importante? Las gestantes también son muy importantes, y por eso es que incluimos, por ejemplo, menestras, pescado, ¿no? Y sobre todo, muy importante, como ustedes ven en la mesa, no falta el color, verduras, frutas, que van a ayudar a que estos alimentos se absorban de una mejor manera y puedan ayudarnos en la prevención de la anemia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Una alimentación saludable y completa es la que nos están mostrando esta mañana. Y también quiero contarles que el día de hoy estamos con Scarlett De Carpio y Vanessa Zagardía. Ellas son artistas, cantantes, que están sumándose también en la lucha contra la anemia, junto a su voz, junto a su arte, y el día de hoy están presentando, pues, el jingle de la campaña Niños de Hierro. ¿Queremos escucharlas, por favor, cantar un pedacito, un estrafo de la canción? Claro que sí, esto para todos los niños que están ahí en sus casas. Háganle caso a sus mamás, a sus papás, de comer súper, súper bien, como la doctora dice, claro que sí. Y vamos. Sí, y no se olviden que el 2728 va a ser el Family Fest, donde estarán todos los artistas firmando esta lucha contra la anemia. Claro que sí, ahí va. Un, dos, tres. Niños de hierro, niños de hierro, es la salud de nuestros niños, nuestra más grande misión. Niños de hierro, niños de hierro, si le ganamos a la anemia, ganamos todos con Punche Perú. Gracias. Muy bien, fuertes las palmas para ellas que también se suman a la lucha contra la anemia. Parte de la información que tenemos para compartir a esta hora. Adelante en Estudios. Bien, gracias Diana. Pacha, acá más información importante desde el Mensa y también antes se distribuían, ¿no? Para los más pequeños de la casa, en el interior del país, esas ampollitas de hierro para poderlos tener sumamente bien alimentados, nutridos y sobre todo luchar contra la anemia. Once con ocho. Les contamos ahora que la policía desarticuló una nueva banda criminal denominada Las Llenas del Rimac, un clan familiar que se dedicaba a robar a mano armada a los transeúntes. Robaban a mano armada a los transeúntes en el Rimac. Padre e hijo lideraban esta temible banda de ampones conocidos como Las Llenas del Rimac. Logró identificar a sujetos, a un clan familiar, se podría decir, que se dedicarían a ilícitos penales dedicados principalmente al cogoteo, al arrebato, al bujiazo. Tenían prácticamente dominado esta zona de Rima para sus actividades delictivas. La policía actuó de manera encubierta para poder capturarlos. En tanto, los familiares trataron de evitar que sean detenidos. Que se tiene conocimiento que serían familiares y vecinos que también presuntamente se dedicarían a este tipo de actividades. ¿Cuál era la finalidad? Rescatar a estos delincuentes para que la mano dura de la justicia no llegue a ellos. En el poder de este clan familiar se halló un revólver, dinero y celulares robados. La investigación está a cargo de la de Pinkri de Lima. Bueno, es todo un clan familiar dedicado a este delito, ¿no? Qué pena. Vamos ahora a contarles lo que ha sucedido también en Huaycán, donde la policía puso tras las rejas a una banda que había anteriormente robado un automóvil. Los presuntos delincuentes serán denunciados por robo agravado, seguido de extorsión. Se les conocía como los lechuceros de Huaycán. Tres de sus presuntos integrantes fueron capturados por la policía nacional en el distrito de Ate. En la madrugada del lunes, ellos participaron en el robo de un automóvil. El hecho se produjo al costado de una loza deportiva de la zona F en Huaycán y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Todo ocurrió cuando el chofer de un auto negro se había quedado dormido dentro de su vehículo, cerca a su domicilio. Situación que fue aprovechada por dos delincuentes, entre ellos una mujer, que le quitaron su celular y su billetera. Minutos después, llegó un tercer delincuente. Ellos golpearon y amenazaron al chofer para luego llevarse el auto. Horas después, la esposa del agraviado recibe una llamada de los presuntos zampones y acuerdan en entregarles 4.000 soles para la devolución del auto. La pareja con la finalidad de recuperar su vehículo acepta y le indican que tiene que dejar ese dinero a la altura del establo pariache, en una sequía. Dejan el dinero ahí y a los minutos recibe una llamada indicándole que su dinero se encontraba a la altura del pariado de los dos postes. Se dirigen inmediatamente a ese lugar donde encuentran su vehículo con la llave de contacto. Tras recuperar el vehículo y cuando regresaba a Huaycán, la víctima reconoce a los delincuentes tomando desayuno en un local, por lo que avisa a la policía que llega al lugar e interviene a los presuntos delincuentes y los traslada a la comisaría de Huaycán. Los detenidos fueron identificados como Anthony Trujillo Chicchis, de 25 años, Lucero Inciso Quispe, también de 25, y Cristian Alba Rodríguez, de 28, quienes registran antecedentes por diversos delitos. Ellos serán denunciados por delito contra el patrimonio, robo agravado, seguido de extorsión. 11.12 y un triple choque se produjo en la Costa Verde, en Miraflores. Un hombre que se encontraba a bordo de su motocicleta falleció en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en medio de la vía. Un hombre de 53 años, identificado como Enrique Diego Valcárcer Osorio, falleció tras caer de su motocicleta en el circuito de Playas de la Costa Verde, en Miraflores. El hecho ocurrió a las 9 y 30 de la noche, a la altura de la playa Punta Roquitas. Según indagaciones preliminares de la policía, este auto de placa AQZ 253, conducido por Rudy Jordan Carmelo Sánchez, de 35 años, le habría cerrado el paso a la motocicleta a toda velocidad. Tras el accidente, otros vehículos resultaron afectados, pues tuvieron que frenar de manera sorpresiva. Los involucrados fueron trasladados a la comisaría de Miraflores, para cumplir con la diligencia de ley. Se espera que las cámaras de vigilancia en el lugar ayuden a establecer responsabilidades de este fatal accidente. Vamos a encontrar ese hay un testimonio de supervivencia, es lo que nos cuenta la profesora Gloria Machuca, reportada desaparecida durante ocho días en Guaura. Con la salud ya recuperada, ella narra las peripecias que le ha tocado a ella vivir durante todo este periodo. La profesora Gloria Machuca había dictado clases en el colegio 2593 y regresaba a su casa, ubicada en el centro poblado Paracas, distrito de Ámbar, provincia de Guaura. Ella es una de las maestras que caminan largas distancias para ir a enseñar. De pronto resbala y cae a un abismo. He sentido que todo mi cuerpo explotaba y donde he caído, ahí me he quedado y ahí he pernoctado. Sus celulares se destrozaron en la caída. Mientras se arrastraba, iba dejando señales para que la encuentren. Lo que servía de mi mochila, lo que servía, comencé a escribir avisos no de auxilio y comencé a tirarlo al río. Cuenta que durante ocho días soportó las heladas de la puna y el calor intenso del día. Nos relata que sobrevivió porque tenía que cumplir una promesa. Y antes de venir yo les prometí, les dije que les iba a llevar un camarote con las colchonetas para poder dormir un poco más cómodo. Vio culebras, escorpiones, tarántulas y alacranes. Durante una semana se alimentó de pedazos de queso que llevaba en la mochila que le fue regalado por los comuneros. La maestra fue encontrada este lunes. Afortunadamente nada grave, no tiene fracturas en la piel y se pensaba alguna lesión neurológica, tampoco lo tiene. Lo que más anhela es volver con sus alumnos y agradece a quienes se movilizaron por ella. Gloria Machuca dice que se había alejado de toda fe, pero que esta experiencia le demostró que Dios tiene un propósito para ella. Bueno, desde aquí nosotros nos alegramos que ella vivió para contarlo, ¿no? Pero lo lamentable es que esta pobre profesora tenía que caminar e iba a la ujela a reclamar sus haberes, su sueldo del mes de marzo. 11 con 15. Y la adolescente que abatió a un delincuente que ingresó a su casa para robar y ultrajar la defensa legal del programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Ella y su hermana son investigadas por el presunto delito de homicidio. Un equipo del programa Aurora del Ministerio de la Mujer llegó a Huacho para asumir la defensa de las menores de 15 años y 17 años, acusadas de abatir a un delincuente tras ingresar a su vivienda el último sábado en el sector Los Ángeles, en Guaura. Estamos realizando las acciones coordinadas con el Ministerio Público para que haga una correcta investigación, viendo todo el caso en conjunto, porque en realidad es grave el delito de abuso sexual, que no se puede dejar de lado. El agresor llevó a ella y su hermana de 15 años a una habitación, tras no encontrar el dinero que pretendía robar. Al ver que Percy Ramos Vega, de 40 años, pretendía violentar a su familiar, aprovechó el descuido de este y agarró el arma que estaba en la cabezal de la cama para dispararle. Infracción a la ley penal, teniendo en cuenta que ellas han sido víctimas también de un delito, en flagrancia. Hay que tenerse en cuenta que se tiene que hacer una correcta valoración del hecho, pues estamos hablando de una infracción a la ley penal, pero también teniendo en cuenta que ellas son víctimas. Por eso es que ha sido en legítima defensa. El delincuente, quien era vecino de la zona, tenía antecedentes. El señor tenía antecedentes judiciales y penales. Tenemos entendido que ha salido hace pocos días de la cárcel. Tiene antecedentes también por robo y tiene diversos antecedentes, parece, también alguno por delitos contra la libertad sexual. Su hermano de 9 años presenció los hechos. Ese día, los padres no estaban en la casa, pues habían viajado a Huano. Las hermanas se han defendido, como lo señalaba la abogada del programa Aurora del Ministerio de la Mujer. La mordedura, mire usted, de un perro contra una joven en Arequipa, movilizó a los equipos de salud. Aunque hay un aumento del 10% de estos incidentes, descartaron que haya aquí un brote de rabia. Dieron detalles de las muestras que se tomaron a seis perros ante posibles casos de rabia canina. La Gerencia Regional de Salud informó que los resultados dieron negativo y se descartaron nuevos casos de la enfermedad en estos animales. El pasado domingo, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, un can mordió a su dueña y horas después, el perro murió. Esta situación llevó a las autoridades de salud a realizar el análisis correspondiente. Según el reporte epidemiológico que tenemos a la semana 13, son 2.750 accidentes por mordedura, indicando que los más susceptibles en este caso son los niños y adolescentes que van entre los 2 años a los 15 años. Tras la mordedura, la víctima recibió atención en el Hospital Honorio Delgado Espinosa. Una mujer de 19 años, efectivamente, que acudió a una atención ambulatoria en el Hospital Honorio Delgado, justamente producto de la mordedura de su propio can, de su propio can, en las cuales tuvo mordeduras en la zona de la cara. Se le aplicó, digamos, tanto la vacuna antirávica humana. En lo que va del año, se incrementaron en un 10% los accidentes por mordedura de canes. El sector salud recomendó a la población acudir al establecimiento de atención más cercano, si son víctimas de estos ataques. Y en la región Junín, permanecen desaparecidas dos de las tres personas, pues que viajan en una camioneta que cayó al río Mantaro, en Jauja. Los familiares exigen la ayuda de las autoridades para la búsqueda de los cuerpos. El fin de semana se reportó un accidente vehicular en la provincia de Jauja. Una camioneta que se trasladaba por la zona de Yogyapampa, en la región Junín, cayó con sus tres ocupantes al río Mantaro. Desde ese momento, familiares iniciaron la búsqueda en la zona. El día lunes se logró hallar el cadáver de Jeffrey Contreras Inga, quien era el conductor del vehículo. Su cuerpo fue ubicado en un islote a la altura del distrito de Muki, en Jauja. Mientras que los esposos, Víctor Contreras Vélez y Gertrudis Rodríguez Inga, siguen desaparecidos. Ahorita necesitamos recuperar los buzos. O sea, mis dos padres están atrapados en el vehículo, que están sumergidos. Y necesitamos solamente que nos manden equipo especializado en buzos de profundidad, ¿no? Para que saquen a los cuerpos. Normalmente necesitamos los cuerpos de mis padres para poder enterrarlos. Los familiares aseguran que han realizado las gestiones necesarias para acceder a la ayuda de buzos profesionales de la Marina de Guerra, a fin de ubicar a sus seres queridos. Queremos que se agilice, lamentable, el proceso burocrático hace que pasemos esto, ¿no? Que prácticamente no podamos ver a nuestros familiares. Debido a la demora, familiares y vecinos de los desaparecidos decidieron bloquear por más de una hora la carretera central a la altura del kilómetro 55. Ante esto, la prefecta de la región Cunín llegó al lugar para coordinar el apoyo solicitado. El día de ayer se ha encontrado un cuerpo. Hoy día se sigue trabajando. Hay que entender también de que hay que solicitar... 11 con 20, Angie Juárez en el Congreso en vivo. Angie, te escuchamos. Así es, tenemos ahorita al doctor Antalian Primo, abogado de él, señor Banchero, quien ha estado en la Comisión de Fiscalización. ¿Le ha parecido, doctor, que la Comisión no tenía...? No, mi opinión sobre la Comisión, señorita. Gracias. Tenemos también al señor Banchero, quien ha brindado algunos detalles, como por ejemplo, que no conoce al gobernador regional de Ayacucho. No, no, mi opinión. ¿Cómo qué hace? Simplemente se ha cumplido con una cita... ...quien ya termina su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, como sabemos, el asistido para algunas preguntas, ¿no es cierto?, interrogantes. Esa relación a la adquisición de los relojes Rolex en esta casa comercial, en la casa Banchero. Bueno, entendíamos que además no daba mayores detalles porque consideraba, ¿no?, que tenía que mantenerse ciertamente la reserva sobre las personas que acudan, pues, a este centro o a esta casa de venta de relojes Rolex y que no podía revelar mayor información. Por supuesto, también dijo lo mismo quien el abogado defensor Natale Amprimo. 11 con 22. Vamos a la pausa. Información para nuestra economía, nuestra seguridad y para la toma de importantes decisiones. El pronóstico del tiempo y el clima. Datos de primera mano para los peruanos. Respaldada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Cenami. El tiempo en TV Perú Noticias. De lunes a viernes a las ocho y quince de la mañana. Atentos, atentos. Sentirnos seguros es nuestra prioridad. Extorsionaban a empresarios en San Juan de Lurigancho. Siempre al lado de la verdad y la justicia. Han sido capturados en flagrante delito. Cada esfuerzo suma. Cayeron tras un operativo policial. Únete. Todos somos aliados por la seguridad. Ahora los domingos a las siete y treinta de la noche. Por TV Perú Noticias. No podemos predecir los sismos, pero sí podemos estar preparados. En casa identifica las zonas más seguras y las posibles rutas de evacuación, despejándolas de cualquier obstáculo. Revisa si tus conexiones eléctricas y de gas se encuentran en buen estado. Ten lista la mochila de emergencia y participa activamente de los simulacros. Recuerda, la prevención puede hacer la diferencia. Información todos los días, a toda hora. Con la mayor cobertura. TV Perú Noticias, siempre informados. Estamos en el 7.3 de TDT, 31 y 731 de Movistar. 14 y 514 de Claro TV. 1190 de DirecTV. 92 de Best Cable. 12 de Star Global Com. Y también síguenos en nuestras plataformas digitales. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. 11 con 24 minutos. Vamos con más información. En un momento crucial en sus relaciones bilaterales, el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Se trata del quinto de encuentro entre ambos jefes de Estado, quienes aprovecharon en discutir sobre la migración, la crisis climática, la transición energética y otros temas. El conclave ocurre luego de que Petro rechazara la inhabilitación de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para participar en las elecciones en este país, Venezuela. Tras ello, el líder del régimen chavista, Rea, reconoció la importancia de mantener un diálogo abierto con la oposición. Y ante los temores de que el fentanilo provoque una epidemia, en los Estados Unidos, otra sustancia psicotrópica viene cobrando auge. A la primera ya se le conoce como una droga zombie y a la más reciente como la droga Frankenstein. Veamos por qué. 500 veces más poderosa y potente que la heroína y 40 veces más peligrosa que el fentanilo, los nitacenos tienen más de 20 compuestos químicos sintéticos. Se desarrollaron originalmente en la década de 1950 como analgésicos, pero nunca se aprobó su uso medicinal. Son creadas en un laboratorio de forma artificial y no pueden cultivarse como la heroína o el cannabis. Habían quedado en el olvido hasta 2019 cuando la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recibió una alerta sobre nuevas sustancias psicoactivas. Su auge coincidió con el aumento de consumo de los opioides sintéticos en 2020 y la Organización Mundial de la Salud la tiene bajo revisión por su alto nivel de adicción. Al momento, hay muy poca información sobre cómo reaccionan las personas a los nitacenos porque nunca se sometieron a ensayos clínicos. Por ahora, solo se ha identificado que las personas sufren sobredosis, experimentan pupilas reducidas, ralentización del sistema respiratorio y nervioso central, lo que puede llevar a la muerte. El resurgimiento de los nitacenos representa un grave riesgo para la salud pública ya que son extremadamente potentes y difíciles de detectar. Se estima que han causado al menos 200 muertes en Estados Unidos y Europa. 11,27 yardos del incumplimiento de sus autoridades locales, pobladores de Ocostingo, en el Estado Mexicano de Chiapas, tomaron la justicia por sus propias manos, encarcelaron a Alonso Pérez Sánchez, alcalde interino y dos de sus colaboradores, durante una visita a la comunidad. El funcionario actual acaba de seguir el cargo, mientras que su antecesor, el que prometió las obras, se encuentra en campaña de reelección. Se trata de Gilberto Rodríguez, de los Santos que ahora milita en el partido de izquierda, Izquierda Morena, actualmente liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La comunidad demandó la continuidad y el seguimiento de lo ofrecido y respuesta a sus demandas, sobre todo. Muy bien, entonces luego de esto nos vamos a Argentina, que como hemos visto desde muy temprano, viene llevando a cabo esta multitudinaria marcha, como le han denominado, ¿no es cierto? Y se han sumado distintas agrupaciones, distintos pliegos, por supuesto, contra las medidas que consideran, bueno, un cambio radical en el Estado. Recordemos que Javier Milen incluso no cree en el concepto de Estado, considera que es, pues, un desperdicio de recursos, ¿no? En todo caso, las marchas que se suman el día de hoy y que han paralizado las principales calles, avenidas y plazas en Buenos Aires. Bueno, ha arrancado desde muy temprano esta marcha piquetera. La policía ha desalojado la 9 de julio y ha detenido a unos manifestantes, a un número todavía no preciso de manifestantes. Arrancó esta protesta a las 11 frente al Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones sociales han logrado interrumpir el tránsito y la policía de Cava han logrado despertar también, ¿no? Dispersar un poco este corte, este corte de vías. Bueno, vamos a continuar con ello más adelante. 11 con 29 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta el distrito de Sur, que ahí está María Estefan y Tisnado con detalles. ¿Qué tal? Así es, ¿cómo estás? Gracias por el pase de este estudio. Y te cuento que he llegado hasta el hipódromo de Monterrico y es que luego de 10 años nuestro país se vuelve el escenario de la carrera de caballos más importante del continente. Estamos hablando de la edición número 40 del Gran Premio Latinoamericano, que va a reunir en esta oportunidad a 13 delegaciones, 6 de ellas extranjeras y 7 nacionales. Pero para poder saber más acerca de este concurso importante de caballos, vamos a hablar con Danielo Chávez, el expresidente del Jockey Club, para que nos diga también mayores detalles e información que usted necesita saber si es que desea ese día asistir. Bienvenido. Estamos en vivo para TV Perú. Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, estamos aquí en el hipódromo de Monterrico, en el distrito de Surco, y como tú bien has mencionado, este domingo 14 se corre el clásico latinoamericano, que es en términos deportivos, como decir, la Copa América de la Ípica, y estamos recibiendo delegaciones de Brasil, Chile y Uruguay, los principales caballos del continente, para esta espectacular carrera que hemos preparado este día y domingo. Invito a todas las personas que puedan asistir a alentar, a hacer vibrar las tribunas, alentando nuestros caballos peruanos para ver si podemos tentar este nuevo título latinoamericano. El Perú ya ha ganado 9 clásicos anteriores y estamos esperando que este domingo pueda alzarnos el triunfo. Ahora, justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a brindar este concurso? Tú bien lo acabas de mencionar, son 13 delegaciones que van a estar dentro de, pero durante el día también se van a desarrollar otras actividades. Sí, es toda una tarde formidable que hemos preparado para todo el público asistente. Se pueden afiliar a través de Join.Az, es de manera gratuita, y todos los que se afilen a través de esta plataforma Join.Az van a entrar a un sorteo de vales de juego para ese día. Y bueno, las tribunas están abiertas para todo el público en general, es gratuito. La Ípica es uno de los pocos espectáculos en el Perú que es gratuito, no solamente el acceso, sino también el estacionamiento. Y el Pueblo de Monterrico tiene amplios espacios y comodidades para que todo el mundo pueda venir y pasarla muy bien. Y hemos preparado una tarde que empieza desde las 12 del día que se abren las puertas. La primera carrera se va a correr a las 12 y media. La carrera estelar, el clásico latinoamericano, se va a correr a las 5 y media de la tarde. Y durante la tarde hay una serie de actividades para grandes y chicos. Vamos a exponer también parte del patrimonio cultural nuestro, parte de nuestro patrimonio tradicional, ya que van a haber shows de marinera, shows de caballo de paso, va a haber un espectáculo aéreo. En fin, una serie de amenidades para que todo el mundo pueda venir, pasarla una tarde formidable. Hay stands de comida, ¿no? Para que se diviertan, la compartan. En la zona del medio, que es la zona de la pelús, es un jardín enorme, lleno de espacios para que los niños puedan correr. Van a haber juegos inflables, hay una granjita interactiva. En general, como te digo, hemos preparado toda una serie de atracciones, de atractivos, para que el público asistente pueda tener una experiencia formidable y alentando a nuestra delegación peruana porque estamos muy optimistas de poder lograr este décimo título latinoamericano. Y que además los beneficios económicos también son importantes mencionarlos porque esto va a atraer también el turismo a nuestro país. Sí, por eso mismo hemos sido creadores, poseedores de la marca Perú. Tuvimos reuniones con el Ministerio de Comercio Exterior y han visto oportuno que este evento, ya que va a ser una fuente atractiva de turismo y de inversiones. Están viniendo cerca de 2.000 personas del extranjero entre autoridades, entre delegaciones, periodistas, aficionados. Ese día en el hipódromo hay 15.000, más de 15.000 asistentes que van a haber. Entonces va a haber todo un movimiento alrededor de esta actividad que también mueve turismo, mueve la parte comercial, mueve el tema gastronómico porque van a haber estante comida. Y en general, como te digo, es una actividad importante. No hay que olvidarnos que la hípica es una industria que da trabajo a más de 20.000 puestos de trabajo. Entonces estamos hablando de una actividad importante que contribuye a la economía nacional y además también a entregar logros deportivos para el país. Porque en esta 40 versión del Clásico Latinoamericano el Perú ya ha ganado anteriormente 9 títulos. Estamos tentando ganar el décimo título. Entonces es una actividad deportiva exitosa y que además genera puestos de trabajo. Muchísimas gracias entonces para todas aquellas personas que quieren asistir. Ya saben, la invitación está dada. Son más de 15.000 personas que pueden estar dentro de este escenario también y ser parte de esta carrera más importante de caballos. Con esta información entonces nosotros regresamos a Estudios Centrales. Y también gracias por la invitación que nos ha formulado el invitado. 11.34 Vamos a una muy breve pausa y regresamos en Noticias Mañana. El IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radiodifusión en todos los hogares del Perú. Ahora, las zonas más alejadas del territorio nacional tendrán libre acceso a una televisión directa y a contenidos de calidad. El kit de recepción satelital que se instale en cada hogar recibirá de manera gratuita hasta 12 señales de televisión. A través del satélite, el IRTP llegará con todas sus señales de radio y televisión al 100% del territorio nacional. Este innovador sistema es compatible con teléfonos celulares inteligentes, tabletas y todo tipo de televisores para brindar información, entretenimiento, educación y cultura, contribuyendo a su vez a la integración de todos los peruanos y peruanas. Acorde con los avances tecnológicos, el IRTP se pone a la vanguardia. Este año nuestro país se convierte en el centro de la atención mundial al ser anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Conozca la importancia de APEC para el crecimiento económico, la integración regional y sostenibilidad. Asia-Pacífico 2024. A través de este programa usted conocerá lo más destacado de este foro. Asia-Pacífico 2024. Con la conducción de Jorge Antonio Chávez. En estreno los lunes a las 10 de la noche. TV Perú nos une. Viajar sobre dos ruedas nos permite conocer historias. Ese es uno de los apelativos. Angelopolis, Ciudad de Ángeles. Y lugares apasionantes. ¿Qué es esto tan maravilloso? De una manera única. Que se vaya bien seguir en mi destino. Rodando caminos. La hora tal. Todos los sábados a la una de la tarde por TV Perú Noticias. Con empatía, comunicación y respeto lograremos convivir en paz y armonía. Es nuestro deber. ¡Hagámoslo juntos! Ministerio de Educación Compunche Perú Gobierno del Perú En caso de sismo, mantén la calma. Ubícate en alguna de las zonas más seguras de tu vivienda. Aléjate de las ventanas o espejos. Si es necesario evacuar, no corras. Recuerda llevar la mochila de emergencia. Al salir, mantente lejos de postes o cables. Sigue las indicaciones de las autoridades. Integridad. Un principio que nos obliga como ciudadanos a actuar siempre con honestidad y respeto. Quienes se desempeñan en la función pública deben cumplir con este propósito, trabajando con transparencia y una firme convicción en la lucha contra la corrupción. Si conoces de un caso que comprometa a algún funcionario o servidor público, denúncialo. Ingresa a la página denuncias.servicios.gov.pe Trabajemos juntos por un mejor país libre de corrupción. Compunche Perú. Gobierno del Perú. 11.37 de la mañana vamos con más información. Padres del menor que provocó un tiroteo en la escuela en Estados Unidos fueron declarados culpables del homicidio involuntario. También un asistente docente fue arrestada por agredir a un menor con discapacidad. Esta es la foto de la asistente docente Kiera Jones con el traje naranja con lo que se confirma su detención. El pasado mes de marzo captó la atención de las redes sociales al viralizarse un corto video en el que se observa maltratando a un menor de edad y causarle lesiones físicas. Sin embargo, no fue la única denuncia en su contra. Los padres de varios menores también la señalaron y ahora enfrenta cargos por agresión en tercer grado y lesiones a un menor en riesgo. Su audiencia preliminar será el 3 de mayo. En un hecho sin precedentes, los padres del autor de un tiroteo escolar serán condenados por el crimen de su hijo y corren el riesgo de pasar hasta 15 años en prisión por homicidio involuntario. Es el caso de Jennifer y James Crumbly, los progenitores de Ethan, quienes no advirtieron en la escuela secundaria Oxford que su hijo tenía acceso a un arma en 2021, año en que abrió fuego y asesinó a cuatro estudiantes. Por este hecho, el menor que ya tiene 17 años ya paga cadena perpetua y sus padres también irán a prisión cuando sean finalmente sentenciados. Además, se les señala de desatender a su hijo y no escuchar los pedidos de ayuda que hizo en su momento. 11.39, nuevas imágenes del sismo de Taiwán ocurrido el miércoles pasado. lo han catalogado como el peor de su historia. Además, el día martes se reportó un sismo, recordemos, de magnitud 6.6 en Indonesia y también señalar que se sintió un sismo de mediana intensidad antes de la una de la madrugada para amanecer el día de hoy con epicentro en Cañete. Vamos con Américo Guamán, 11.40 en vivo. Me parece impertinente su pregunta. Dígame, ¿cómo se llevó la diligencia? ¿Qué le respondí? ¿Cómo se llevó la diligencia? Con mucha normalidad el fiscal ha dispuesto que darse con los bienes han sido incautados los relojes. Nosotros estamos recurriendo al juez supremo porque entendemos que es un atropello. ¿La exhibición de los relojes? ¿Perdón? ¿No exhibió más? Claro, se exhibieron tres relojes y la pulsera. ¿Los relojes que tenía la presidenta? Claro, se le prestaron a la presidenta. Se le prestaron a la presidenta. ¿En ningún momento le regalaron a la presidenta? No puede ser. Entonces, doctor, en todo caso usted nunca regaló, nunca se vio que se le regaló. Vuelvo a decirle, ya tienen una, ya esos temas, ese tema ya ha sido respondido. No lo escucho, perdón. Casi quedó con usted la de los que... Sí, han sido incautados. Acabo de decir eso. Doctor Castañeda. ¿Perdón? Doctor Castañeda también acudió. ¿A qué se dieron? Doctor, él tiene derecho si es una prueba. doctor, él va a aclarar también sobre la señora Esperanza Rojas. ¿Qué tiene que aclarar? 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 ¿Cuál han sido los argumentos para la incautación, doctor? Se sabía de que la presidenta de la república le habría destinado millones de soles para en otro momento entregarle a Esperanza Rojas a la presidenta del partido que lo llevó a la gobernación al señor... ¿Qué irresponsabilidad la suya? Si supiera... Si usted averiguara y le comunicara a su audiencia sabría que esa licitación ha corrido por cuenta de la presidencia del Consejo de Ministros no del gobierno regional de Ayacucho. ¿Qué es el Consejo de Ministros? ¿Así? ¿De alguna manera el doctor quiera por el solicitador? No, señor. Responsabilice usted el... ¿Qué es el doctor? 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 ¡Maldito despacio! ¡Maldito despacio! ¡Maldito despacio! ¡Maldito despacio! ¡Maldito despacio! ¡Maldito despacio! Este gusano se agarraja a este parágico ¡Ese es el desped ooking! ¡Maldito despacio! A la cárcel de sus delincuentes ¡Maldito despacio! Una serie de frases, ¿no? Frases algunas altisonantes por supuesto que estamos escuchando Amigos, lo evidente es que le... Son tres relojes Son tres relojes Bueno, pues que le van señalando ¿Qué fue? ¡Dios! Bueno, esto ya se salió de control y verdaderamente no podemos avalar ningún tipo de agresión. Las agresiones en ninguna de sus formas, verdaderamente lo que está pasando en este momento es lo que vemos en vivo, son imágenes en vivo a las 11.43 de la mañana. El abogado Humberto Abanto sale de la sede del Ministerio Público. Lo primero que ha precisado es que se exhibieron los relojes y la pulsera. Entendemos que además de exhibición, él dijo, se decomisó. Por lo tanto entendemos que ha dejado a las autoridades del Ministerio Público también tres relojes, roles y la pulsera de la que se ha venido hablando. Pero una serie de temas realmente, hay que lamentar esto porque se han caído los colegas, alguien le ha lanzado ahí al abogado. Así fue lo que realmente le cayó a Humberto Abanto, que incluso motivó que él regresara a ver quién le había lanzado estas cosas y también ciertamente pues todo el... Bueno, nuestro reportero, Américo Aguamán... Supremo de la investigación preparatoria. ¿Hay curso para la próxima diligencia y fecha? No, no nos han citado. ¿Es cierto que se propone a convertir a los coremas como investigado y yo no como testigo? No lo escucho porque está gritando un imbécil. Eso depende del fiscal de la nación, no de nosotros. ¿Esperaremos su decisión? Yo no he dicho nada de eso. ¿Perdón? Bueno, el abogado ha sido literalmente agredido y ciertamente él también ya ha perdido la tranquilidad porque él ha dicho no te puede escuchar por lo que hablan atrás unos imbéciles, ¿no? Ha señalado el abogado Humberto Abanto, naturalmente está completamente consternado, fastidiado, ha recibido no solamente improperios, palabras oeses, hay algunos letreres que los indican también, abogado del diablo. Le han señalado en varias ocasiones por lo que hemos podido escuchar todo este recorrido que viene él haciendo. No sé si está caminando hacia la cochera. No fue legal, absolutamente legal, era un delincuente. Absolutamente legal, era un delincuente. Bueno, ya pasaba a ser él el protagonista, ¿no? El doctor Humberto Abanto. Realmente él ha salido del Ministerio Público luego de señalar que se produjo la exhibición de los relojes y la pulsera, ¿no? Que ha llevado el abogado de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. Toda esta situación que se genera lamentablemente porque evidentemente hay personas que, bueno, se han acercado a la sede de la Fiscalía, le han gritado de todo, igual que el día de ayer. Le cayó de todo al señor Oscorima en la sede del Congreso de la República en la Comisión de Fiscalización. Hoy hay una situación similar. Es el abogado, justamente Humberto Abanto, quien ha llevado los relojes y la pulsera, ¿no? Que es materia de la investigación o que en todo caso mencionó, es parte de la diligencia de exhibición y él dijo se ha decomisado. Entendemos, por supuesto, que ha dejado estos artículos en la sede del Ministerio Público. En esta investigación por el caso de los relojes roles, luego de que ya finalmente se haya mencionado, se haya confirmado por parte de la mandataria y de su defensa, que fueron artículos prestados y que evidentemente corresponden al señor Wilfredo Oscorima. Wilfredo Oscorima, por su parte, ha preferido guardar silencio, ¿no? No ha dicho nada. Se acoge a esta prerrogativa que lo asiste de guardar silencio ante las interrogantes de la Comisión de Fiscalización. Escuchemos. ¿Y yo qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? ¿Y yo qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? ¿Qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? ¿Qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? ¿Qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? ¿Qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? ¿Qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? ¿Qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? ¿Qué tengo que ver con la muerte de sus hermanos? como para poder generar esta situación, porque muy probablemente ha podido tomar un taxi de pronto a la salida del Ministerio Público, en fin, no lo sabemos. Pero lo cierto es que a esta hora de la mañana, 11.48, tenemos esta situación, ¿no? Una verdadera trifulca, la que se ha armado ahí en los exteriores del Ministerio Público, donde pareciera ser que incluso el protagonista de la noticia ha pasado a ser el doctor Humberto Abanto. Lo han atacado, le han lanzado, no sé si podemos ver nuevamente la imagen de cuando él sale, porque le han lanzado algo, le han lanzado algo al abogado. ¿Qué le lanzan? ¿Qué le lanzan? Ahí él va caminando. Incluso tiene que defenderse de algunas personas, ¿no?, que van ciertamente a quererlo agredir físicamente. Bueno, él trata de defenderse, de esquivar más que nada, cuando en ese instante algo le lanzan a él y él, sí, exacto, es lo que quisiéramos ver. La toma es bastante movida, evidentemente, porque él va caminando rápido también y nuestra cámara lo sigue, nuestro periodista Américo Guamán en todo momento estuvo ahí tratando de recoger alguna reacción, alguna declaración de él, que ya más allá del tema natural de la diligencia que ha cumplido, pues tenía que finalmente decir algo a las personas que realmente lo han atacado el día de hoy. Bueno, ya, entonces dejamos por un momento esto y ya nos queda poco tiempo en el noticiero, pero vamos a un tema que también nos parece sumamente interesante para compartir con todos ustedes. Finalmente termino este tema de Humberto Abando con lo que él ha confirmado, ¿no? Se mostraron, fue exhibición de los artículos, pero también se decomisaron, entendemos que fueron dejados ahí en el Ministerio Público, tres relojes y una pulsera. Vamos a otro tema, nos acompaña Juan Carlos Castro Pinto, director de Servicios Registrales de RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para conocer los detalles, por favor, de lo que ustedes ahora están haciendo, la verificación de la información, que es muy importante, en los certificados de defunción. Y le pregunto esto porque, primero que nada, ¿qué encontraron que motivó también esta sospecha? Muy buenos días, María Jesús y a toda la audiencia de TV Perú que nos está escuchando en este día. Efectivamente, María Jesús, como señalas, lo que hemos encontrado es que aproximadamente desde el año 2020 ya se han denunciado a un poco más de 800 médicos que han omitido certificados de defunción falsos. Tenemos ocho personas que han sido también denunciadas por la Fiscalía y hemos encontrado un patrón de conducta que utilizan muchas veces los delincuentes, que es que en este ciclo, en este ciclo, en este ciclo que nosotros llamamos de la identificación, lo primero que se hace cuando una persona fallece es que el médico pide un certificado de defunción. Este certificado de defunción es llevado a RENIEP donde nuestros registradores verifican primero la firma del médico, el nombre, la huella y de la persona que declara el fallecimiento. Y la particularidad que hemos encontrado es que muchos de estos casos, que han sido en muchos de estos supuestos, han sido fallecimientos que se han producido en domicilios. Médicos que certificaban fallecimientos de personas que estaban buscadas, requisitoriadas y que fallecían en domicilio. ¿Qué es lo que hemos visto? Estamos haciendo el control posterior. Esta fiscalización les va a llegar una carta a los médicos que emitan estos certificados de defunción domiciliario para que nos digan si realmente ellos han emitido este tipo de certificados porque nos damos con la sorpresa de que la persona no está fallecida, sino que se encuentra con vida, sino que utilizan este mecanismo para rehuir de la justicia. Entonces, como una primera medida, estamos haciendo este tema de la fiscalización posterior a todos los certificados de defunción por fallecimiento domiciliario. Un segundo aspecto para comentarte, María Jesús, es que desde el primero de mayo los médicos van a tener que utilizar el DNI electrónico para generar precisamente este certificado de defunción a través de una plataforma que es el SINADEP. ¿Y qué nos va a permitir? El DNI electrónico tiene una firma digital y en esta firma digital lo que nosotros podemos ver es la trazabilidad y podemos ver la fecha, la hora, el minuto, el microsegúnto en que se emitió este certificado, y tiene además un componente que tiene elementos de validación como es un código QR y también nos da la seguridad, nosotros como RENIE, de que no se trata de un documento falsificado. Claro que sí. Desde RENIE estamos implementando diversas medidas a efecto de evitar este tipo de situaciones. Como les digo, nosotros somos una entidad de registro y el fallecimiento siempre es registrado por un médico. Entonces, en alianza con el Ministerio de Salud y con diversas instituciones, venimos desarrollando este tipo de campañas para que todos los médicos que registran hechos vitales, en este caso de funciones, tengan el DNI electrónico. Qué bueno, que tengan el DNI electrónico y que ustedes puedan verificar. Claro, la persona ha fallecido cuando el médico declara muerte cerebral, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si una persona evidentemente sí ha fallecido en un domicilio? ¿Pueden haber casos en los que se haya querido quizá tergiversar la realidad, pero en otros no? Sí, entendemos perfectamente que se pueden darse estas circunstancias, que hay fallecimientos que se dan en el domicilio, pero lo que creemos, y en este caso, mientras que se viene ya trabajando este tema del SINADEC, lo que va a hacer, si el médico no tiene ningún problema, va a emitir esta constancia que efectivamente le ha expedido este certificado de defunción. Es una manera también de, en alianza con los médicos, controlar este tipo de defunciones, ¿no?, que han sido muy sonadas, que se trate de delincuentes que generalmente, como le digo, no fallecen ni en hospitales, ni en centros de salud, ningún tipo de no se comió si no fallecen. Pero les conviene aparecer como fallecidos en el sistema, ¿no? Correcto, entonces, lo que nosotros estamos buscando es erradicar este tipo, estamos en una lucha frontal contra la delincuencia, que es nuestra jefa nacional hace dos semanas aproximadamente, de una conferencia de prensa, porque también venimos desarrollando acciones contra la ciberdelincuencia, se han bloqueado 923 ataques de suplantación de identidad en lo que va del 2020, desde el 2020, tenemos también cerca de 300.000 casos observados, porque muchas personas son extranjeros y tratan de inscribirse como peruanos, y también hemos bloqueado cerca de 3 millones de ataques informáticos a nuestros sistemas. Es decir, estamos desarrollando una estrategia integral. Me parece que son 1.286 casos que han encontrado también de certificados. Hay certificados de defunción, efectivamente, la cifra que señalas, pero como te digo, lo importante es señalar las acciones que vienen de esa autoridad, y también para que la ciudadanía sepa, una vez que nosotros encontramos que esta persona en realidad no está muerta, como el médico ha declarado, lo que se procede es a la cancelación de esta defunción, la persona se le evita nuevamente el DNI, se hace conocimiento de las autoridades, se da la denuncia al médico que emitió este certificado, de tal manera de que nosotros seguimos y pueden también ya someterse a la acción de la justicia en estos casos. Muchísimas gracias por esta información, que les vaya muy bien, sobre todo detectar a tiempo estos casos, porque como usted me dice muy bien, lo que buscan es en realidad bloquear las investigaciones en su contra y a la justicia. Que le vaya muy bien desde Renier, muchas gracias a nuestro invitado. 11.55 de la mañana le ponemos punto final al presente encuentro con la información, pero manténgase al tanto, porque tenemos también pendiente que se ha podido avanzar el día de hoy en esta diligencia donde acudió el abogado Humberto Abanto, que hemos visto que ha sido también material de noticias hace unos minutos. Que esté usted muy bien. Chao. Después de 10 años, Perú vuelve a ser sede del evento. El evento hípico más importante del continente, el Gran Premio Latinoamericano. Este domingo, 14 de abril, a partir de las 5 de la tarde, TV Perú Noticias preparará una jornada llena de emoción y velocidad. Gran Premio Latinoamericano, un espectáculo que nos une. Atentos, atentos, sentirnos seguros es nuestra prioridad. Extorsionaban a empresarios en San Juan de Lurigancho. Siempre al lado de la verdad y la justicia. Han sido capturados en flagrante delito. Cada esfuerzo suma. Cayeron tras un operativo policial. Únete. Todos somos aliados por la seguridad. Ahora los domingos, a las 7 y 30 de la noche, por TV Perú Noticias. Mochila de emergencia. ¿Qué debe contener? Radio a pilas. Alcohol. Ropa extra. Agua en botella. Botiquín básico. Alimentos no perecibles. Linterna. Artículos personales. Y recuerda, mantener la calma. Es un mensaje de TV Perú. Nos une. Si después de un sismo no es seguro volver a tu vivienda, dirígete al punto de reunión de tu comunidad más cercano. Evita hacer llamadas telefónicas. Utiliza los mensajes de texto. Colabora con las autoridades. El mensaje de texto.